Buenas tardes, fantásticas tardes. Ni hao, amigo. Ni hao. Ni hao por la tarde. Digo yo, ni hao por la tarde. Pues otra vez por aquí, madre mía. Muy bien, ya con el cuón fuera del estado de la alarma, ¿no? El toque de queda. A ver, ¿os fuiste de fiesta anoche, Bravi, o qué? Sí, yo. ¿O fuiste de party? ¿Estuviste en las imágenes estas de la tele? Sí, sí. ¿De fiesta o bravi, o qué? Sí, ayer estuve por las calles de Karumocho. Kamurocho con el Judgment. Pero yo de fiesta no. Estuve de fiesta virtual, pero no... Fiesta por ahí virtual. Pero no, ¿para qué va? En fin, pues ya está. Porque se ha acabado el virus. Ya no hay virus. ¿Qué vamos a ver? Ya no hay virus. Fiesta. ¿Para qué? ¿Para qué tonta? Ya no hay virus. Lo ha dicho el gobierno. Traen tu Busan 3. Traen tu Busan 3. Y sin traen, porque como tenga que llegar el traen aquí a mi pueblo, vamos listos. Madre mía, ahí no llega ni el virus que hay entre las colinas, madre mía. Se cansa antes. El virus que ha llegado aquí lo han traído. La gente es mala y no está el virus. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que había más gente antes de empezar el cuón que ahora. ¿Qué se nos va la gente? ¿Qué está pasando? Ahí pone cero. ¿Por qué pone cero? ¿Qué está pasando ahí? Luego volverán al final. ¿Qué está haciendo YouTube? Al final vuelven, Jorge. Cuando ya queda la coletilla. Dicen a ver qué historias se cuentan al final. ¿Qué han dicho? Es que YouTube es todo lo mismo. Pone atrás que pone cero, que pone uno. Que Mar se ha ido. Mar nos ha contado todo antes de empezar. Y yo creo que se ha ido ya a hacer sus cosas. Bueno, vamos a pinchotear. Sí, total, ya que estamos. Mar, efectivamente. Buenas. Medios de haber he hecho. Gratamente visualizada Unibaba. Pero mi congratulación máxima ha sido La Isla Desnuda. Tremendísima película, Leida. La Isla Desnuda. Vamos. Que he ido directa a mis favoritas. No digo más, hombre. La Isla Desnuda es uno de los tremendísimos clásicos de Caneto Sindu. No la he visto hace un montón. Tengo que volver a verla. Mar, has puesto por aquí abajo que te ha ido. Pero si no, cuéntanos de qué va a la Isla Desnuda. Cuéntanos. Cuéntanos sobre ella. Cuéntanos un poquito. Si nos viene a la cabeza. Es que La Isla Desnuda creo que era de una de unos pescadores. Pero es que igual me estoy liando. Pero que sí, sí. La vi hace tiempo. Me gusta mucho. También estoy viendo el Life Action de Yakuza, amo de casa. Pero es claro. Tremenda. Life Action tiene. Qué maravilla. No, no. No, no. Ha estado... Es verdad. El Life Action iba a salir. Iba a salir. Leí yo. Pero ya está. Madre mía. No me entero de nada. Qué maravilla. Bueno. No me entero de nada. Sí, sí. Además, ahora tenemos también la noticia que ha salido el tráiler de que Netflix ha comprado las últimas dos partes de Kenshin. Del Life Action de Kenshin. Que a mí me gustan muchísimo las películas. O sea que... Que bueno. También le echaremos un ojo a esta. Que no sé si sale en alguna plataforma o no. Mar, si tú tienes info, no lo dices. ¿Cuál? La del... Sí. Yo vi una especie de corto que sacaron y tal. Pero yo ya no estoy muy al tanto, la verdad. Joana. Hola, Joana. Buenos días. Qué buenas tardes. Como lo anticipé, vi Kuroneko y Onibaba. No pude escoger una porque ambas son estupendas. Y por supuesto Gimianole. Qué locura, qué locura. Ya hablaremos. Bueno, bueno. Ya hablaremos, ya hablaremos. Y Kuroneko y Onibaba... Es que es un tándem que me gusta. Me gusta verlas juntas. Cuando veo una, me gusta ver las otras. Yo solo he podido ver Onibaba, pero quiero ver Kuroneko y si te parece, en el próximo Kurone, pues te hago a cuatro, ¿no? Te digo lo que me ha parecido. Porque me gustaría verla esta semana. Está, está muy... A mí me... Y cambia mucho. Íramos hablando porque a mí me gusta comparar un poco. Tiene una serie de paralelismo, sobre todo en cómo hace cine Caneto Sindos. Y me gusta mucho. Mar, os escucho ahora cuando lleguéis. Si es que todo esto lo están hablando a ella. Aquí antes de que lleguemos nosotros. Esto es una maravilla. Joana, el Yakuza es lo más. Me reí montones viéndolo de Yakuza de casa. Maravilla. Mazda. Buenas, Mar y Joana. Nosotros no estamos todavía, Mike. Todavía. El programa empieza en nada. A mí me dio por ver Kuroneko y genial. Porque es un pelicurón. Tremenda película. Mar. Ja, ja, ja. El anime es genial. Pero el Live Action más. Para mí, claro. Me está gustando el Live Action. Y efectivamente, como ya auguraba, sigo con mi tarea. Que disfrutéis de la tarde. Igualmente, Mar. Joana. El Live Action no lo he visto. Pero ya le puse el ojo. Yo puedo pinchar... Hombre. Ya pinchamos los vídeos con miedo. No vaya a ser que se líe. Pero de Yakuza amo de casa, yo vi como un corto. Pero yo no sabía. Creía que era un corto. De cuatro minutos que hicieron. No creía que era una promo de un Live Action largo. Pero bueno, está bien. Joana. Semana movida. Aparte del Kwon. Red Souls. Tapató Rojo. Tapató Rojo. Esa era de animación, ¿no? Tapató Rojo. Pues ya, ni idea. Bulbul también. La película india. Hombre. Cuéntanos que te apareció... ¿No? Tapató Rojo y los Siete Enanos. ¿No era esa de animación? Igual es otra. Tapató Rojo y los Siete Enanos. Si, vamos, que está la vida con mis sobrinos. Esto te la pincho ya que es la misma, Mike. Mírala. El cuento de los Siete Enanos. Torcio. Torcio. Yo me arruí mucho. Se la compré a mí. Creo que está en... No sé en qué plataforma. ¿En qué plataforma estaba? ¿En Amazon? En Filmin. En Amazon creo que estaba. No me acuerdo. Pero que estaba de pago. Se la compré y la vi con mis sobrinos. ¡Uy! Espérate. Y yo he hablado de esta. Y mira con lo que me salta. Terror coreano. Y yo he hablado de una. ¡Ah, bueno! Es que es un cuento torcio. Es que esta es coreana también. Si no me equivoco. Sí, sí. Vale, vale. No, pero claro. Habla de aquella que por lo menos es del 2005. Y yo me he ido a esto. Y yo me he ido a un cuento torcio de los Siete Enanos. ¡Joana! ¡Qué risa! ¡Vaya follón de títulos y de nombres! ¡Qué bien lo pasemos! Muchachos, qué bien lo pasemos. Bulbul. Bulbul, cuéntanos qué te ha parecido. Bulbul, a mí me gustó mucho. Tiene una historia... ¿Sabes? Tiene un trasfondo muy chulo. May 18. ¿La coreana es? Será coreana porque Joana le tira mucho al coreano. Pero yo no la he visto. Virsut o Virson, que la comentó el otro día Mike. Ya no sé si es un error tipográfico o Virsut, una que no conozco. Virson, yo quiero verla en Filming, que está por ahí. Pero a ver si puedo. Porque yo tengo trabajo ya. A mí me han buscado un trabajo gratuito, de jurado. ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? ¿Quién habrá sido? Y tengo que ponerme a ello, tengo que ponerme a ello. Que si no, me cago en la mano. Pero sí quiero verla. Y Slate, de 2020. Slate. Slate. Esta puede ser la... A ver, Slate. Puede ser una coreana de una chica. Es así como de acción. Que con la portada amarilla. Sí, esta creo que... Hay una chica aquí, sí. Mike, mírala. Esta es, sí. Oye, ¿y qué tal Slate? Tiene buena pinta esto, ¿no? No sé, vi el tráiler y algunas imágenes y creo que... No recuerdo muy bien, pero creo que era algo así fantástica. De que están como haciendo películas de acción y van a otra dimensión y hay malos de verdad o algo así. Es una fricada. No lo recuerdo, ¿eh? O sea, vi el tráiler y me moló. Tiene buenas peleas. Y tiene buena pinta. Lo que tiene pinta de ser un poquito de bajo presupuesto. No una superproducción coreana, pero bueno. Tiene buena acción. Sí, sí. Y unas cuantas... Con la muchacha aquí siempre en la postura, la posturita. Bueno, Johanna, cuéntanos qué tal. Cuéntanos qué tal y la vemos. Más cosas. Sobredosis de Hyun Bin. Claro, porque Johanna tiene un deber con Bienvenida a Dramaland y tenía en especial Hyun Bin. Con lo cual se ha atragantado... No, uno no se ha atragantado a Hyun Bin, pero que se ha pegado un buen atracón. The Fatal Encounter. Spin Kick. El primer amor de un millonario. Yo la Fatal Encounter y la Spin Kick. Me suena que he visto Fatal Encounter. Ahora ya sabía que sea capaz yo de decir algo más. Y Spin Kick también. Pues Johanna nos decía que yo me he ido. Qué inocente soy. Igualita, efectivamente. Igualita. El pato rojo y los setenanos, pues igual. Y es que ni me acuerdo. Creo, no sé si que nos lo diga Johanna, pero creo que era de la época del caorro. Creo que era 2005, 2006, por ahí. Creo, ¿eh? ¿Esta pudiera ser? Puede ser, sí. Sí. ¿Qué año? 2005. 2005, puede ser, sí. En esa época... Varios carteles, tartan. De esa época vi un mogollón. Y esta recuerdo que era bastante sosilla. O sea que... Sí, ¿no? No te llamó mucho. Era un poco de la moda, ¿no? Sí, un poco que, bueno, salieron muchísimas y las veías. Y, claro, al final, Jorge, siempre hay algunas que las vuelves a ver y dices, hostia, cómo me ha gustado que fue el caso de, a lo mejor, Aran o Apelis. Así que hay otras que sí se te quedan, como Spider Forest o las del terror militar, ¿no? La de Repoin y cosas así que decías, vale, esta me marcó por algo. Pero hay otras que las vuelves a ver y dices, claro, es que no tienen nada. Sí, que a lo mejor, pues, más estándar dentro de la saturación del género que teníamos. No uno se acuerda de dos hermanas, por ejemplo, sí. Claro. Es para acordarse. Pero que hay otras tantas, esa, ¿no? Esa que era como de... Ni siquiera sé si era coreano o tailandesa. Del pelo, había una... La peluca, ¿no era? De WIC. De WIC. Madre mía, es que hay un poco de todo. Un poquito de todo. Joana, Bulbul me pareció estupenda. Folclore indio con una fotografía mucho rojo y azul. Es que está estupenda. Está estupenda. A mí el folclore... Es muy cuento, tiene un toque muy cuento y a mí eso me llamó mucho la atención. Folclore indio tiene también mucha chicha. Está muy bien. May 18, sobre el guan, dura dura. Sí, de esa época, sí. Y Beershot es... Efectivamente no es Beershot. Es Beershot, que es 2016, Filipina. Un drama filipino. Ya no sé cuál es. Vamos a buscarla. No es la de... No es la de... Es Beershot. No es Beershot. Beershot, Filipina. Esta creo que ha pasado por algún festival o algo, porque el nombre me suena. Esta me suena muchísimo. Y el póster te sonará seguro también. Claro, ¿ves? Delito. Este, este canté me suena muchísimo. Sí. Esto ha pasado por algún lado. O al menos en el circuito festival, en el circuito también de premios y tal, ha estado seguro. Ha estado seguro. Porque me suena mucho a mí también. Bueno, lo que decimos siempre. Hay tantos países, tantos géneros, tantas cosas que el cuón es lo guay. Es esto lo guay. Recomendar varias cosas y, entre todos, compartir. Y que hablen. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hablen, anímense. Si están viendo el cuón, hablen. Que han visto esta semana. Que han visto últimamente. Sí, animamos a la gente que... Que Johanna se apunta a bombardeo. Hablen ustedes. Que Johanna se apunta a bombardeo. No tengáis reparo en escribir y, aunque sea... He visto El Boy, He visto Los Siete Samuráis, películas más típicas dentro del círculo. Da igual, nos encanta. Nos encanta que nos comentéis y digáis que, bueno, lo que habéis visto o cualquier cosa. Johanna sigue comentando un poco su visionado. El ley sí es fantástica, acción, pero un poco floja en el guión. Bueno. Yo, mientras no se vaya a esas típicas dorazas, mientras esté contenida en el metraje, puede uno ir, bueno. Yo, viendo el tráiler, ya lo que te he comentado, que tiene ese punto así de serie B y, bueno, es una película que tiene subtítulos en inglés, porque normalmente hay muchísimas películas ahora de artes marciales y de acción y de, sobre todo, de bandas juveniles coreanas que no salen del círculo de plataformas y de televisiones coreanas y si salen, salen sin subtítulos en inglés. ¿Vale? Cuando hace unos años sí que al menos los hacían en subtítulos con inglés. Pero ahora te encuentras muchísimas películas por los lados oscuros que tienen una pinta. Incluso ves el tráiler y dices, hombre, son producciones de presupuesto TV Movie y tal, pero la acción es muy guapa. ¿No? Entonces hay poquitas pelis que han salido con subtítulos en inglés. Por ejemplo, la saga Bullies, ¿no? De gamberros de colegio. Las dos primeras sí que las encuentras con subtítulos en inglés. Y están bastante bien. A mí me gustan. Y luego se fue a plataforma, ¿no? Se fue a plataforma y ya se quedó, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es tendencia, ¿eh? Sí, ahí pero... Ya hemos ido comentando un poco sobre el cine japonés, que se tiraron años que ni los DVDs llevaban subtítulos. Y hasta que no salían en alguna otra región, aunque fuera asiática, o en China o donde fuera, no veían subtítulos. Le pasaba también a parte del cine chino, le pasa ahora al cine de plataformas. Que buscar subtítulos en inglés en cine de plataformas, de según qué plataformas... Porque, hombre, Aichi ya está muy bien, aunque sea los subtítulos autotraducidos chungos. Pero que busquen subtítulos en inglés en Yoku, en Bilibili o en Tencent. Ni pagando, ni pagando. Es imposible. A ver, si te gusta mucho el género como yo, pues bueno, o como tú, que más de una vez lo hemos hecho, pues te miras la película sin subtítulos. Y al menos ves las peleas, la imagen, la fotografía. Más o menos, pues las imágenes entras en contexto. Más si son películas así de acción. Porque, bueno... Sí, sí. A mí me pasó sobre todo con... Bueno, he visto. Lo he hecho con varias. De hecho, la de Mulan, que el otro día que dijimos que era de Yoku, que la comenté yo, la vi sin subtítulos. Es una historia ya más o menos conocida. Y, como todo, como esas sinosis de la Wikipedia que te desgranan, que no sé por qué lo llaman sinosis, porque es que te cuentan hasta la última coma, pues también hay páginas chinas que hacen eso. Se traduce uno su sinosis de Dubán dura, de pasa esto por esto y luego el otro lo traiciona, y luego no sé qué, no sé cuántas, y luego ya te pones a ver la película. Te empapas más de eso, los discursitos de Mulan al ejército. No aprecias, no te llegas porque no lo entiendes. No lo entiendes, pero bueno. Pero más o menos ves un poco el asunto, muchas veces por completismo. Y luego hay películas como la maravillosa y brutal Water Monster. Water Monster. Estoy de ese andico que Trasorama la edite en algún momento de la vida. Porque esa película, el monstruo de Pantano conoce el kung fu chino de cable, y eso es la locura máxima del kung fu de monstruos. No he visto una cosa igual todavía. Aún no he visto una cosa igual. Y eso, sabiendo un poco el hilo, se puede ver sin subtítulos también. ¿Sabes lo que te queda? Ahí viene a ver monstruos y cables duros. Y cables. El monstruo corriendo por encima del lago. Madre mía, unos giros de cámara. Y vuelve loquísimo esa película. ¡Está guapicia! Yo quiero que esa película ya edita. Domingo no está, pero edítamela. No sé si eso. No sé si eso. No sé si eso. Edita el kung fu. Edita Water Monster ya, hombre. En Non Monster, 10 de 10. Bueno, oye, pues Water Monster al final puede hacer una saga ya. Puede hacer un recopilatorio de títulos. Water Monster, Sea Monster, Snow Monster, ¿no? Me saca la de Sea Monster ahí. No me saca la de Water Monster. ¡Jo! La vena friki fluye. Esta es mi vena friki, mírenla. Esta es la vena friki buena. Haremos publicidad desde aquí. A ver si nos hace caso. A ver si nos escucha. Bueno, Joana nos confirma que Red Soul era la de 2005, efectivamente. Y que el ley... Que Fantasía no Fantástica es de Fantasía no Fantástica. Y que está flojilla. Sí. Bueno, ya hacía pinta eso. ¿Water Monster 2019? Pues Water Monster. A ver si sale. Esta no... Sí, es que no sé si... 2019. ¿Puedes? A ver. Joana, está en YouTube. O sea, a ver si me entiendes. Esta película creo que es Joku o Tencent. No estoy seguro. Está en YouTube. Estar esta la tengo. Leches que está aquí. Mírenla. Aquí está. La pinchamos a ver si nos banean. No. No. Pero que estar está ahora sin subtítulos. Subtítulos en chino. Si saben leer chino... Bueno, pero al menos tienen la posibilidad de pinchar en YouTube y ver al monstruo con los cables haciendo volteretas y decirle, Jorge, tienes razón. Esta película la quiero también en mi colección. Atiende el póster. Es que el diseño del monstruo es muy similar al del monstruo del pantano. La clásica de monster movie americana. Pero con kung fu loco. Tú miras. El póster es brutal, como siempre. Mira, 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 mira. No, esta no es. Esta. Bueno, esta sí, solo que le hace una cosa. Es que el póster... Y este hombre... Bueno, este hombre que se ve aquí la cabecilla porque es un trozo del póster bien conocido también de... No me acuerdo el nombre. Lo mismo que si me acuerdo los nombres de Pen Yuxi o tal. Este también es uno muy asiduo. Incluso en el cuero hemos hablado ya de películas suyas. Solo que no me acuerdo el nombre. También es muy conocido. Tiene así como carica siempre como de asustado. Esta carica que tiene aquí, que está así como entre asustado y tal, pues siempre tiene la misma. Pero estas son varias, patrióticas. Solo que no me acuerdo el nombre. No va a estar asustado si le ponen aquí al monstruo del kung fu, del lagonés. Madre mía, el hombre. Le ponen ahí y dice, tú tranquilo, caraca, este va a saltar, la cámara va a hacer tres giros, tú tienes que... Bueno, se vuelve loco el hombre. Johanna, cuando tú la buscas en YouTube pone Englisoo. Cuando yo la vi no estaban los Englisoo. Ponía Englisoo, pero no estaban. Eso lo hace mucho Joku. Sube películas y pone Englisoo. Y no hay Englisoo. No hay ningún, ningún su. Pero eso es un clipbait. Eso es para que le des. Para que le des al... Claro, otra cosa es que ya alguien haya chanjeado aquí unos sustitulillos y hayan aparecido. Pero que cuando yo la vi también ponía Englisoo y no había Englisoo ninguno. Pero bueno, yo qué sé. Si tienen suerte, pues láncense, tírense al barro. Y si no entienden nada, da igual. Es un monstruo, hay un eso, acusan a una muchacha de que... De que tú has sido la culpable de que venga el monstruo porque eres una infiel. Es que siempre meten secta. Eso le pasaba también a la de Alien Invasion. Se crean una como de ciencia ficción con monstruos y con tal. Y luego hay una secta. Una secta por allí diciendo, no, vos sois malos todos. El pueblo ahí es verdad. Son bastante recurrentes también. Yo he visto unas cuantas ya que sale una secta también. Que se la ponen por ahí y siempre sale una secta que viene al pueblo. Bueno, o pasa algo. Sí, sí, digamos que es como... Sigo sin acordarme de esa película que les dije que era súper pandémica. Que había como unos infectados en la parte de atrás del pueblo. Y entonces venía como una secta y querían culparlos. Y era así muy... Cuando hablamos de que muchos cines chinos después de la pandemia tenían como un argumento muy pandémico. Muy de colaboración entre todos y de ayudar y tal. Y sigo sin acordarme de esa. Pero que ese tipo de sectas... Pero que las meten en todos lados. El culpable siempre es una secta. Una secta de algo. Entonces, que meta eso en una de ciencia ficción con supuestos alien y ensoñaciones a los Oscars. Pero mete sectas. Bueno, en los Oscars los sectarios siempre están bien, claro. Pero que no sé. Es súper raro todo. Pero que está guapísimo. Es lo que tiene el cine chino. Les tiene que gustar el asunto. La magia del cine chino, tú. La magia. Magia. Pues muy bien, amigos. ¿Joana aquí ya ha dejado de hablar? Tampoco puede estar Joan aquí hablando. Si no, le enviamos el enlace de invitación y que se une aquí al cuan. Y bueno, el resto de aquí de visualizadores, que anímense a comentarnos lo que se le ocurra, lo que se le pase por la cabeza. Que el cuan es para charlar. No para dar la turra. Bueno, también es para dar la turra, pero para charlar sobre... Para charlar sobre cine y lo que haga falta. Claro. Claro. Para charlar así en general. Entonces, pues hoy que lo llamamos picaditísimo, pues tenemos aquí tremendo clásico, tremendísimo clásico. Mike, ¿qué te ha parecido? Cuéntame. Pues la verdad es que... Pero, Mike, no hemos dicho que hemos visto nosotros. ¿Tú has visto algo? ¿Querés hablar? Me viene arriba. Digo, pues ya hemos terminado. Sí, ¿no? Le dice picadito. Y digo, ni nosotros... Picadito. Me está faltando algo. Claro. Empieza tú, empieza tú, Jorge. Yo, aparte del cuan, que he visto en Adicción Kuloneko, solo he visto una. Tremenda. Tremenda maravilla. Ahora, ¿cómo se llama? Eso está más difícil. Porque es típica película china. Voy a ver si puedo copiar el nombre. Porque es típica película china que para encontrar cómo se llama se puede envolver tres locos. Pero, a ver si le encuentro el cartel. Tampoco encuentro el cartel. Estupendo. Ah, sí, sí, está aquí. Aquí se ve chiquitico. Pero bueno, aquí tienen una imagen que igual no la van a ver, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Jorge, encuentra el cartel. Bueno, uno de los últimos... Bueno, aquí tienen carteles para aburrir. Uno de los últimos estrenos de Aichi. Estreno del 30 de abril. Creo que es. Siempre ya saben que los estrenos... Ya les comentaba que el estreno fuerte de China, si llega a la Internacional suele llegar una semanilla después. Suele ser un poco la media, ¿no? Y esta pues la estrenaron hace nada, hace dos o tres días. Y es algo así como el... La forja de los dioses. Como el primer... Es que según donde la vean es una locura. Como la traducción me la hace como el primer enfrentamiento de los dioses. Algo así. Y es una cosa exageradísima. Porque empieza con una especie de ritual que parece que como que la película ya venía de otras cosas. Empieza con un mega ritual. Un ejército que quiere detener a los tíos que están haciendo el ritual. Que luego parecen ser que eran los buenos. Una cosa loquísima. Y empiezan ahí a aparecer seres celestiales. Inmortales, magia, dioses, roban un pergamino que se supone que va a abrir el cielo y van a venir los dioses sobre la tierra. Y a partir de ahí empiezan a aparecer seres mitológicos, acción, emoción, magia, de todo. Es una cosa exageradísima. Está muy, muy chula. Pero si no conocen un poco de la mitología china tienen que estudiar un poquito. Hay que estudiar. Porque aquí en el cartel, hombre, igual, espero que si lo están viendo en el móvil no verán a lo mejor. Pero en el cartel se ve por aquí detrás mucha gente, mucha familia. Este de aquí, no sé si se distingue con su estrés rojo al viento, pues efectivamente es Neza. Está montado en su aro. Y ahí aparece Neza y nadie te dice que es Neza ni nada. Bueno, lo llaman Neza, pero que digamos que aparecen un montón de personajes de la mitología, pero nadie te los presenta. Están allí y ya está. Llegan. ¿Sabes? Entonces, eso digo, si no conocen quién es Neza o quién es el hombre este de la ala, el hombre cuervo, el dios del rayo, Ley Censío, algo así. De hecho, este hombre de la ala se basa en la película esta de las alas mecánicas que estuvimos comentando en Benchilli. Se basa en este personaje, aunque aquí está más cuervo, ¿no? Entonces, pues, si no conocen toda esa mitología van a empezar a ver llegar dioses y se van a quedar como diciendo pues estupendamente, ¿sabes? Van a disfrutar del resto, pero se van a quedar un poco alado de quién es toda esta gente que está apareciendo aquí, ¿no? Porque es como si faltase un trozo de película anterior, pero que está en toneladas de acción y, wow, un tramo final exageradísimo. Qué buena pinta tiene. Sí, sí. Hiper fantasía. Yo le llamo hiper fantasía. Es la fantasía suberante de esta, de toda la fantasía, ¿sabes? Van a meter personajes, toda la fantasía ahí dentro. Hay como la Liga de la Justicia chino, ¿no? Todos los personajes ahí, ¿no? Estos metidos ahí. Tiene un toque. Tiene un toque, sí. Ay, me acordé, me vino a la cabeza una película cuando la estaba viendo. No era la Liga de la Justicia, pero ya se me ha ido. Anoche cuando la estaba viendo, digo, oye, me ha venido esta película de occidental. No era como un paralelismo, ¿no? A la hora de aparecer los dioses y tal, pero se me ha ido ya. Las referencias. Yo digo, salvando las distancias, ¿eh? Que al salir todos, ¿no? Que si el dios del trueno, que si Nexa, van saliendo todos los dioses. Pero, por ejemplo, Uy Voh, que he hecho. ¿Sale el limón, No. No llegan a tanto. Bueno, cuando aparece la primera vez Nexa, digo, este que es un Gukong, y digo, ah, no, es Nexa. Este hombre, ¿sabes? Lo que sería el protagonista, estoy con el ratoncillo. Bueno, protagonista, no hay un protagonista eso, pero es como el dios, el inmortal que primero acude y tal. Tiene como un ojo aquí en la frente, se le abre y lanza rayos. ¿Sabes? Lanzando rayos por el tercer ojo. Es una cosa loquísima. Y, claro, por ejemplo, el hombre este, el dios del trueno, el hombre pájaro, podríamos decir, es un humano que tiene como varias almas. Entonces, eso aparece allí. Nadie te explica. Hay una conversación de, es que no puedo controlar las almas, y pasé un picatoste, lanzó un rayo, y se cargan algunos compañeros suyos del ejército, y está el muchacho traumatizado. Entonces, todas esas cosas, es como que te desconciertan porque no las entiendes. No te las explican, no las entiendes porque no te las explican. Cualquier chino, supongo yo, que a base de historietas, mitológicas y tal, aunque no se ha aficionado a este tipo de cine, pero está en las historias chinas que se cuentan, Neza lo conoce, yo creo que todos los chinos saben quién es Neza. Les gusta más, como un personaje muy de la cultura. Claro, entiendo que los chinos sí no necesitan saber tanta historia de este hombre. Yo estaba súper perdido, digo, me estoy perdiendo algo porque este hombre está aquí como con el dios de sus dos almas y yo no me estoy enterando de aquí el asunto todo lo bien que debería. Bueno, como dices, como dices, es que, claro, es una película que es para su público, para el público chino, entonces no necesitan darte referencia de los héroes estos mitológicos del folclore y tal, que ya en teoría culturalmente más o menos ya todo el mundo los conoce. Entonces, claro, si tú vienes de Occidente y te pones esta película, los alucinas. Dices, vale, me lo creo, que este controla almas, que el otro tal, pero lo suyo es lo que tú dices, es antes de ver la peli, pues, ponerte un poco, ¿no? Buscar las referencias, por los nombres, quién es este y conocer un poquito el asunto para que te llegue más el trasfondo. Uno de los malos malos creo que es Gao Senbao o Goa Senbao que se ha salido ya en varias películas haciendo de malo como de primer ministro, malo de no sé qué y aquí sale como que está traicionando el poder divino, ¿sabes? Que ya hay películas que incluso podría parecer el argumento, se podría parecer el argumento a esta, solo que aquí lo mezclan todo, un poco, entre comillas, Liga de la Justicia, pero es súper curioso. Y no, es muy exuberante, decía Domingo en Twitter que tenía como espíritu de serie B, espíritu de aventura de los 90, yo le llamo a eso, le suelo llamar a eso espíritu Dino de Laurenti. No sé si alguien pilla la referencia, Dino de Laurenti, productora súper conocida que ha parido algunas de las películas de aventura que a mí más me gustan de, cuando salían las dos monedas Dino de Laurenti y empezaban, ¿no? Las películas aventureras de estas del final 80 y tal. Y entonces, pues ese espíritu aventurero de película clásica, ¿no? Los efectos especiales dispares, como siempre. Sí, ¿no? Bueno, al final... Los animales, el del ordenador no le pilla todavía a los animales, pero bueno, sale una comadreja que se transforma en elefante divino, bueno, una cosa loquísima. Qué locura. Comadreja elefante y se come a uno, bueno. Bueno, el del ordenador, mientras tenga trabajo y vaya haciendo, ya aprenderá. Si no, no va bien. Las espadas voladoras las maneja ya bien. Los aros voladores de neza, los... Bueno, eso lo maneja todo ya perfecto. Los animales atascan. El software hay que... Hay que mejorar. Hay que mejorarlo. La comadreja y el elefante. Y la comadreja está guay, está bien hecha. El elefante es una locura. Si no forma la comadreja en elefante y sale el otro, el genbao este y se monta en su pantera, una pantera, que se asusta al ver al hombre cuervo porque le ha pegado ya varios latigazos buenos de rayo y cada vez que el hombre cuervo se pegó la pantera así. Ay, el hombre cuervo. Está graciosísima, tío, la película. No, está muy exuberante en fantasía sin buscarle historias. ¿Vale? Y ya está, solo he visto eso. Aparte del Cuon y Curoneco solo he visto eso. Pues yo solo he visto... Mazal lanzo aquí, Mazal lanzo un comentario que es interesante porque creo que se ha buscado más o menos el nombre. Aquí tienen el nombre The Firmish Class of Gods. En Naichiji sale la portada... Ojo, cuidado. Voy a buscarlo. Es que es tan interesante que lo vean. Porque Naichiji les puede volver loco. A ver si lo encuentro que tengo aquí el enlacito. Les puede volver un poco loco. ¿Vale? Se la voy a pinchar porque es esta la portada. Sale una muchacha. No tiene nada que ver. Normal. Sale una muchacha. La han llegado a llamar esta como la señora de los dioses ataca el primer ataque o algo así. Ya han llegado a llamar a esta película. Y esta señora sale durante un minuto y no tiene ningún peso en la historia. No sé por qué le ha dado por cogerla. ¿Sabes? Sale un minuto. Sin más. Bueno, pero ya sabemos que los posters en las plataformas chinas hacen lo que quieren, Jorge. Está bien aquí el tío de las alas. El tío de los cuervos. El hombre cuervos. Hombre, no te sé. Primera en visualizaciones. Normal. El estreno de la semana y a muerte. Está muy chula. ¿Y de duración qué tal? ¿Seguimos en la línea de hora y media ya? ¿Ya no bajan? Una hora y veintiocho. Lo que tú decías. Mucho crédito. Mucho crédito. Echámosle una hora y veinte. No. Ya. Perdón. Ojo, cuidado. No. Esta me sorprendió porque no tiene crédito. O la han subido malamente aquí a Iquillis pero llega a la película y se corta y digo ¿y dónde están los créditos? ¿Qué ha pasado? No hay crédito. Se lo han comido a los de Iquillis los créditos. Pues vete tú a saber si no no les interesaba que saliera alguien ahí en los créditos. Dices uy tú este no me cae bien. Este no me cae bien. Fuera. Fuera de aquí. Giovanna comenta en China hacen muchas películas. Claro. ¿Todas pasan por evaluación del gobierno para censura antes de salir al público? Lo dudo. Se supone que sí. Se supone que sí. Se supone que sí. Ahora ¿no lo creemos? Hombre tendrán censores en cada a ver no sé cómo va. Seguro que domingo podría ilustrarnos un poco porque hay mucha relación y podría ilustrarnos. Pero seguro que hay censores yo creo que cada estudio tiene su censor. Asignado. Bueno y la censura es muy flexible por ejemplo depende de de las películas en Operation Red si es ultraviolenta esa película y claro es patriótica entonces es progobiendo progobiendo juegan un poco con eso y no hablamos de ultraviolenta de sangre de tiro no no ultraviolenta de de gore incluso en algunos momentos del que no hace risa ¿sabes? o sea una peli dura en ese aspecto y claro ahí la censura al ser patriótica pues al ser el tema patriótico pues pues como que yo creo que hoy en día la censura se ha quedado más para no tocar el tema erótico que ahí yo creo que sigue siendo bastante tabú en el cine chino ¿no? la violencia siempre se ha tolerado el erotismo no y creo a ver si los subtítulos están más o menos correctos ya sabes cómo son los subtítulos pero si son más o menos correctos los insultos también ya han pasado antes metías cuatro insultos y ya decían es que tiene lenguaje malsonante ahora yo voy aquí decir de todo o sea por lo menos los subtítulos son un sin dios con lo cual digo yo yo creo que eso también se lo han pasado ya entonces yo creo que que mucha censura es a nivel de guión que no digas nada inadecuado contra el gobierno y tal porque porque hace 10 años el cine fantástico es que todo esto que fuera fantasía pues había que darle un giro ¿no? es como que la fantasía no no estaba bien vista ¿no? por el gobierno comunista sino que tenías que darle ese pequeño giro a que al final pues fuera tú una ensoñación el cuento que le contaba el abuelo al hijo ¿no? tenías que darle una explicación una plausibilidad no podías presuponer que un edificio estaba encantado no porque un fantasma no eso disturba la paz de la comunidad no puede haber un fantasma en ese edificio ni que nadie lo sube no puede haber un derrín no puede salir una leyenda que hay una cinta de vídeo por ahí dando vueltas no, eso no puede ser alguien lo ha contado o lo está escribiendo un libro luego un novelista o ha tenido o ha tenido un sueño o bueno cualquier cosa de hecho de hecho en el en los libros de domingo si la mano ahora se me ha ido los tengo todos el domingo los los libros los libros de reseñas vaya tela vaya dos vaya dos atrás no de esos trasoramas bueno ya saldrá en la sección de terror chino en la reseña siempre hace hincapié bueno esta esta también es una ensoñación esta al final se lo inventa todo el prota esta es buena porque al final medio te lo dejan que es ensoñación y que no y no pero es muy muy recurrente el usar el tema de bueno es un sueño o es una historia de tal para no la dejan shock shock y nashia perdón y mira que los tengo todos y siempre buscan eso de que no sea nada paranormal ni nada fantástico porque lo que tú dices que esto bueno puede perturbar claro la vida cotidiana de la población china no las historias fantásticas todavía si no porque son fantásticas mitológicas ambientan esto pues es un cuento en el cine vale pero eso que que conecte con un poco con la realidad no que conecte con el presente un poquito dices y yo creo que eso ya también se lo han pasado por allí hace ya años hace ya unos años ya también han dicho bueno va entonces yo creo que al final es eso es censura a nivel sobre todo cine de plataforma cine de cacharreo entre comillas cine que solo se va a ver allí y lo asumen yo creo que a censura a nivel de guión no has dicho nada tal bueno va ahora ya otro tipo de películas por supongo allá sean qué por lo que se lo mirarán con lupa todo lo que haga y ya está seguramente ha estado censurado durante un montón de tiempo ha estado censurado durante un montón de tiempo en una de las ediciones de los Golden Rooster en China el premio más importante de la China continental al menos que nos llega a nosotros en occidente es el Golden Rooster and Hundred Flowers Film Festival vaya nombre más largo es que son dos el Golden Rooster y el Hundred Flowers las 100 flores y eran dos premios que se daban se daban en China entonces el gobierno dijo un día ¿para qué dos? uno y lo unificaron entonces se hace un festival que se suele hacer en noviembre un gran festival del cine local y un año se da los Golden Rooster y otro año se dan los Thunder Flowers ¿saben? entonces a lo mejor no sé si es el caso los voy publicando en Asiática cuando encuentro porque no es fácil encontrar esos ganadores a veces traduciendo el chino y digo bueno va y a lo mejor en 2019 se dan los Golden Rooster y en 2020 se dan los Thunder Flowers pues en 2021 se dan los Golden Rooster iban así digamos que cada uno de los dos premios son bien anual y ha sido súper curioso porque por ejemplo yo creo que lleva durante 6 años ganando Dante Lam porque a lo mejor coge Operación Resil y gana el Golden Rooster y luego el año siguiente que ya parece que está pasando ya gana el Golden Rooster ya la película tiene 2 años y gana el Golden Flower y así va y entonces y entonces digo vale mira si ya va a 6 años ganando muchacho sino además uno de los directores más importantes ahora en China Dante Lam China me refiero de no del circuito de festivales que conocemos internacionalmente sino de ahí del país por las películas que está haciendo ultra mega blockbusters patrióticas que cara cara a la galería cara claro cara a la resta del mundo del mundo iba a decir en catalán cara al mundo pues cara al mundo ven la grandilocuencia no de esa producción patriótica decir aquí estamos nosotros salvando al mundo o a a lo que tenga que salvar en ese momento pues lo que pasó en esos premios es que el jurado creo que fue en esos premios igual fue luego en la asociación de actores no me acuerdo pero que que un año le dieron no pudo participar porque estaba censurado no me acuerdo con qué película fue y con actuchas sí no alguna no me acuerdo con qué lugar fue y estaba censurado y no y no podía claro no podían darle premios y se lo dieron por sus huevos toreros se lo dieron en saco los ahí están grandes figuras tú ves a los directivos de los jurados y tal y los conoces a todos porque son grandes figuras del cine chino actores y cosas así y ahí se juntaron y dijeron que sí que se lo damos a este y dicen pero a Yasanke también que grande claro que ya incluso ahí hubo un un girito de decir si es que la mejor película de Yasanke y el mejor director actual de de cine del cine chino así más es que Yasanke y que se lo queremos dar pero que no nos deja el gobierno así y te quedas como madre mía vale la historia va por ahí igual me equivoco en los detalles ya saben que el otro día llamé Minari constantemente a Mirai ya me conocen cosas bueno cosas que pasan ya saben de qué pie cogeo de qué pie cogeo que me invento las cosas soy un fraude me invento las cosas y yo aquí que no estoy atento y no te corregí bueno y todo el chat llamando a Minari y luego no la encontraba el madre mía lo dice el del pelo blanco será verdad ay Dios mío pero bueno eso que la historia va por ahí aunque me haya equivocado de asociación pero que sí sí que algo así pasó vale lo leí yo sigo mucho el circuito de festivales me gusta y lo sigo en la asiateca y va por ahí la cosa que es una cosa curiosa y entonces ahí si la censura va por otro lado creo yo pero yo creo que el cine de cacharreo la censura está más para que bueno que no se vaya muy de madre pero que yo creo que las cosas bueno yo supongo que ya lo tendrán todo muy bien como es cine que tienen que que hacer que lo hacen más o menos rápido y lo tienen que los beneficios en un fin de semana esto que hablamos película de fin de semana que la estrenan y venga a por otra supongo que ya tendrán un planning hecho y unas pautas bastante claras de lo que es la censura para no tener que frenar ese proceso de hacer películas tan rápido ¿no? además que ¿no? tú crees que salvo que haya 750.000 censores que puede ser es china puede ser y como ya he dicho al principio cada estudio tenga el suyo que me lo creo sí pero me refiero pero me refiero a cosas que tenga el suyo allí sentado y a él solo su trabajo de ocho horas al día es recibir guiones sí venga toma bueno pero me refería a cosas más claras como has dicho como el tema del gobierno el tema del erotismo el tema de quizá de las mutilaciones también ¿no? o depende ¿no? saber que saben más o menos por dónde tirar porque tampoco les interesa sacar una película y que justo el censor diga mira voy a coger aquí unas pocas y voy a ver y te las tiren para atrás o te las censuren me refería a eso a cosas muy clásicas pero bueno eso ha pasado siempre también le pasó con que ya la vimos casi todos en el último hablamos de ella la de No Man's Land de Ninghao también le ocurrió eso durante tres años tranquilamente y no 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 es tan antiguo o sea que no no es de esta última bueno es de la década pasada o sea del 2014 o 2012 y se estrenó el 2014 o 2015 pero bueno vieron cosas ahí que no les interesó entonces pues bueno el tema del abogado claro la justicia sí el representante de y ponerlo como pica pleito claro totalmente y pasó un tiempo y no sé yo creo que no llegó a tocar nada de la película Ninghao que fue que la que se la liberaron en plan lo que tú dices que a lo mejor han ido pasando los años y han dicho bueno pues liberamos y venga venga para adelante es complejo ese tema claro y no tenemos datos para hablar ahí alegremente porque luego dices cosas medio así que tampoco son y aquí en el con no somos de hablar bueno sí somos pero no somos somos de hablar pero tampoco como al tuntún más o menos con conocimiento de cosas Mazda yo vi en Filming Goodbye Dragon Inn a la vez que veía el pasado Kwon madre mía Mazda madre mía oh dios mío que locura y películas ahora que estás viendo Mazda que estás viendo ahora mismo que estás viendo cuéntalo estás viendo estás metido al cine y estás viéndonos a nosotros y en el cine eres capaz y escribiendo en el chat en el chat y escribiendo en el chat multitarea Mazda podríamos hacer una lista de cosas que son compatibles con ver una película de Samuel Leán hombre sí mira aislado bien nos veía mientras veía una película de Samuel Leán porque da el cine de Samuel Leán da para ver muchas para hacer varias cosas a la vez te deja un plano un minuto y medio y dices pues mientras voy haciendo otra cosa ¿no? claro ay dios mío es que Samuel Leán no he trabajado yo mucho Samuel Leán no lo piensen pero que es de la marinera hombre tenía bueno tiene esos planos que bueno te dejan ahí ese ratico pero bueno es que yo que sé es que es un tipo de cine que o entra en en la ensoñación que te proponen o dices ¿por qué me alarga un plano? ¿no? durante a lo mejor un minuto que podía durar 10 segundos y a mí es ¿sabes? y a mí que duro bueno lo que hablamos siempre tienes que entrar también en lo que te tienes que entrar en lo que te muestra el director si ese plano te da igual claro pues ya está ya está ya no estás difícilmente cuando lleves un rato de esa película te va a gustar porque ese tipo de hacer cine pues no es para ti y que sin ser videoarte sin ser a pichas con que ya directamente se mete en el videoarte porque directamente claro entonces pues aunque hagas cosas más accesibles pero que se te va el videoarte ¿vale? pues sin ser videoarte las películas se amiglian y no no quiero generalizar porque ya digo no he visto tantas de él pues quizás muchas veces hay según qué plano según qué trozo de cada película que a lo mejor no te quieren contar nada simplemente quieres transmitir una sensación ¿no? quieren transmitirte hay momentos que este tipo de cine te quiere transmitir soledad y te va a destruir a base de planos que parece que no está pasando nada y que si te llega a transmitir eso es decir que de esa zona tengo ¿no? por lo como entonces sí si estás allí como diciendo madre mía no pasa nada pues entonces que no no has llegado no ha llegado la película a ti o tú a la película que al final eso es la grandeza del cine es lo que comentamos aquí siempre que hay películas que por ejemplo te van a dar no sé esa melancolía o a lo mejor te dan muchísimo miedo y al de al lado no le da miedo y para ti te parece increíble porque has pasado miedo has sufrido ¿no? y a lo mejor la otra persona dice es que no he entrado en lo que me muestra este director y la otra persona entra con otra que tú no que no llega que no te llega al final el cine busca pues eso muchas veces muchos directores buscan sensaciones algunas veces con guiones otras veces con planos más o menos sutiles y es diferente o sea que bueno sí hay muchos hay muchos cines de consumo como la mayoría de Ichi totalmente claro cines de consumo eso no lo hace malo lo hace divertido lo hace más accesible a quien ¿te gusta la fantasía? tírale ya está no necesitas luego te encuentras películas estupendos pero que claro que eso que hay cine y cine de todo todo tipo de cine todos al final a cada cosa que madre mía claro pero todos tenemos nuestras películas cinco estrellas que digo yo que son de fácil consumo pero al final si te si te dan lo que quieres son lo mejor ¿qué tienes por ahí? el pack del BAF desaparecido de hace más años está muy desaparecido ya del décimo aniversario del BAF duró un poco más y luego ya Jorge venga vamos venga ¿qué te parece? ¿qué había aquí? ¿qué os parece amigo? y bueno aquí pues aquí tenemos ese Emilian también aquí estaba síndrome de Anacenturis ¿no? estaba aquí sí Afterlife de Corea o no estaba en este no Goodbye Dragonin es la que estaba en este sí y síndrome de Anacenturis pero síndrome de Anacenturis de Apichapón y en esta estaba precisamente porque me ha venido a la cabeza por lo que decía Mazda que está Goodbye Dragonin de Semilian y aquí ahí vamos pero bueno tienen The Taste of Tea de de Ishi del amigo que ha sucedido Ishi que ecléctico es porque tienen que ver The Taste of Tea porque Tela Marinera eso sí una película madre mía Taste of Tea qué maravilla qué maravilla qué película entonces pues que bueno que hay hay cine de todo y de todo se puede ver yo en el yo en el Baf hace muchos años esto suena abuelo cebolleta pero es que se acabó hace ya años por decir con el Baf ya bueno hace años o sea 2006 tranquilamente vi a Dirty Carnival en pantalla grande y eso fue qué maravilla tú sabes lo que fue esa experiencia para mí madre mía qué maravilla así acabaste así acabaste es que esa película es que qué pasada y nada y tengo muy buenos recuerdos y y nada de hecho de hecho este pack me lo regaló un amigo mío que estará viendo el directo se llama Juanjo que siempre nos ve y mira aprovecho para saludarlo Juanjo di algo hombre que estamos callados di algo es verdad di algo tía escríbete di algo y ahora alguien escribe lo típico el típico chiste de cuñado entonces alguien escribe algo algo festival del humor festival del humor lo que es la tontuna la tontunísima y desde aquí yo siempre vi al BAF como y de hecho creo que tuvo una cierta entre comillas deriva así luego fue que cuando Zarrodo se reconvirtió en que era el cine autor sí vale no sé tenía una deriva de verdad que se colaban cosas entre colar sin ánimo de espectivo nunca pero que se aparecían cosas como Dirty Can iba algo un poco más así pero era tiraba muy al autor que era 10.000 retinas era quien lo organizaba 10.000 o 10.000 retinas no lo recuerdo pero sí que es verdad que tiraba un poquito más había muchas producciones iba al autor iba al autor y de hecho ahora pues está el festival de cine de autor ¿no? que es un poco el heredero entre comillas de cuando más o menos se terminó el proyecto del BAF fue un poco el heredero ¿no? claro pero muy bien de hecho cuando yo fui allí con 20 y pocos años iba a ver cine de autor y iba un poquito bueno porque en esa época bueno ¿no? decir pues bueno vamos a ver ¿no? me gusta el cine a ver qué nos ponen y a ver qué nos ponen y claro me encontré ahí Ticarni y le dije ¿esto qué es? que es lo justo lo que comentas tú que 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 se colaban cosas de otro rollo ¿no? yo cuando vi la pelea aquella en el barro y me quedé alucinado dije madre mía esto no es cine de autor que bueno que en parte sí que sí que la película es muy potente es muy tiene mucha personalidad ¿no? pero no es ese cine de autor independiente que estábamos acostumbrados a ver porque esta es una producción que está muy bien hecha que ya venía de esa ¿no? esa subida de finales de los 90 del cine coreano en cuestión de producción que fuera mejor o peor tenía una producción muy buena lo que nos llegaba ¿no? de toda Shiri Nowhere to Hide La Tuve todas esas películas luego ya El Boy por supuesto todo eso Yo creo que venía también venía también un poco de que fue el boom que parece que el boom del cine coreano es ahora y el boom del cine coreano fue en 2005 entre comillas fue esos primeros que empezaba a llegar el cine coreano y la gente decía la gente porque ahora la gente conoce el cine coreano aunque mucha gente lo esté descubriendo ¿no? a raíz de de todos los dramas y de la moda pero que antes es que directamente cuando veía una película coreana decía ¿y Corea? ¿y eso dónde está? ¿dónde está en el mapa coreano? no lo sé y claro totalmente era otro rollo y eso sí fue el boom y sobre todo a raíz de All Boy All Boy Memorias Marder fue cuando ya todo el mundo dijo ¿qué está pasando en Corea? y ya pues había que traer cine coreano era también un poco una obligación porque no valía el impacto el impacto fue eso es ver All Boy ver Dos Hermanas ver A Bittersweet Life Memories of a Marder y entonces estábamos ahí a tope que todo Typhoon también la película esa blockbuster de acción ya empezamos ahí que boom boom pero Siri se editó en España ¿eh? Siri se editó en España si no recuerdo totalmente por eso digo que fue ahí en ese margen 2002 2005 ¿sabes? cuando el foco se puso en Corea porque estos películones ¿dónde están saliendo? y el foco se puso luego ya se normalizó y ya pues se quedó un poco puesto como el resto de países asiáticos ya en el mapa cinematográfico bien ahora sí es verdad que hay una moda muy extrema pero que pero que ahí fue cuando digamos empezó a ponerse Corea en el mapa cinematográfico por lo menos a ojos de gente aficionadilla que éramos nosotros al cine asiático sí y no solo a base de foros no a base de meterme al cine a ver qué película tiene un fan ahora mismo era simplemente que llegaba a España que llegabas a ir en DVD que te llegaba la otra en DVD y te hacía bien y en los festivales llegaban también las grandes producciones y claro nos pilló también el boom del J-horror y el ca-horror o sea teníamos bastante para ver teníamos también producciones de terror de acción y ahí yo creo que fue el boom aquí y cara a raíz del fotohorror y más también Oldboy fue la que internacionalmente la crítica a gente más con carnes cinéfilos para que me entiendas Jorge los que te quitan los carnes dijeran hostia que esta gente estos de ahí de Corea que están no sé dónde esta gente hacen bubu en cine esto es un peliculón cuidado y ahí empezó un poco a darse más a conocer que también le ocurrió algo le ocurrió algo a a Yonito en Cannes que hasta que no se tuvo una ovación después de hacer peliculones fue con Breaking News con su planosecuencia brutal que ya es la gente dijo bueno venga el chino este vamos a aplaudir porque esto ya ya es que se nos cae la cara vergüenza porque no podemos aguantar más ese tío hizo una pasada y es bueno y curioso recordar esos momentos de cómo el cine se ha dado a conocer el cine asiático que tiene varias 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 explosiones ¿no? y y parece que hoy en día es el cine coreano el que tiene un boom pero lleva desde claro es que dentro de yo que sé 10 años pues lo mismo que hablamos ahora de cuando se estrenó All Boy o hablamos de cuando cierto director dentro de 10 años pues nos acordaremos cuando Parásito ganó el Oscar como un punto de inflexión y a partir de ahí se van hacia dónde todo se normaliza al final ¿no? claro es verdad que los tiempos están locos es que suena raro suena mal es como tiene una connotación negativa los tiempos están locos pero que que las plataformas y tal es que está todo cambiando en fin es que en 4 o 5 años ha cambiado todo exageradísimo exageradísimo y no solo por que sepan que en mi humilde opinión si Parásito no hubiera ganado el Oscar llegarían los mismos cadramas que es que es que es una inercia la inercia de las series han pasado de producción propia bueno muchas son producción propia pero es lo mismo se están saliendo series seriones pagados por Netflix en India y India no ha tenido ningún despunte de ganar ningún Oscar que seguirían saliendo y seguirían es que eso llevamos una inercia y va para allá una inercia además bueno y lo hablamos con con el tema de Anurag que tiene el contrato este con Netflix y claro con lo poco que nos gusta a nosotros el cine negro y el policíaco indio te hacen pelis series que tengo yo un montón de series hay puestas indias que digo es que todas me apetecen pero al final tienes un poco que seleccionar pero por eso y más con la pandemia pues todo lo que es el tema online todo lo que es el tema de consumo en casa se han tenido que reinventar que ya venía porque el formato físico estaba vendiendo menos cada vez queda más para un tema de coleccionismo y para gente que no y lo que funciona ahora es el consumo rápido ya venía con esa con esa carrerilla pero con la pandemia pues se ha potenciado más por eso yo creo lo que tú dices Jorge que nos llegaría igual el mismo material hubiera ganado Parásitos o no los K-Dramas que por cierto ahora ha salido una que se llama Vincenzo que es de mafiosos y tal esa me interesa a mí yo cuando hay mafiosos ya yo tengo ahí la lista porque también han salido varios extracurricular como no he visto yo todavía extracurricular pues no la he visto yo tampoco de hecho no sé ni de qué va me suena el nombre pues eso tiene un ay madre mía eso tiene un pintón que eso es exagerado y esa hay tantas no esa hay tantas me conformo con haber visto las de la de los zombies bueno la de los zombies la de los monstruos la de Kingdom la de no Kingdom of Zombies que también la he visto la de es que se me ha ido el nombre me sale Alice in Borderland que también la vi pero esa japonesa y la otra que salió junto a Alice in Borderland es que se me ha ido el nombre totalmente yo ahora me lo dice ahora que ya tiene buena cabeza esa cuerda pero que sí la del edificio que se quedan encerrados en el edificio y y ya está y hay motos por ahí y mutaciones y cosas eso sí su hijo su hijo yo ahora me lo he dicho su hijo ahora no me falla su hijo su hijo y bastante que estoy viendo a esa sabes me conformo con ver esa y qué tal me la recomiendas está bien a mí me gustó mucho a mí sí 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 es concluyente o queda abierto para ver bueno puedes verla pero que quieres que hagan la segunda temporada ya vale 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 pero que no digamos que no tiene un cliffhanger que te muera vale eso depende cómo te llegue bueno pero que está hay como un hay como un final de etapa muy entre comillas pero eso es normal muy entre comillas yo me refiero que no ponga continuará y tú digas ¿cómo? no más que nada no es decir oh se van a comer a tal personaje no sé qué dice te esperamos la segunda temporada no eso vale vale hombre siempre pero que tela marinera pero que tela marinera al final bueno bueno siempre tienen que darte la coletilla para que te enganches a la siguiente temporada pero bueno oye si tiene que si es satisfactorio a nivel de historia me refiero que dices vale me han dejado algo abierto pero pero bien si la cosa a ver el porqué de tus epicatotes que tela marinera que se está montando ahí y yo Kingdom todas las temporadas que me saquen todas las temporadas que me saquen comentario o tú bueno vamos a pinchar comentarios madre mía picadito decía yo nos vamos otra vez Mike de taste of tea delicia al ojo hombre y a la cabeza porque tiene está guay cuando sean las cabezas de la niña por ahí la niña ahí toda ahí moina con la cara esa que tiene me está pegando eso en la cara y tengo ganas de echarme la siesta ahí la chiquilla gigante por ahí detrás Adirte y Caníbal se goza montones en televisión ¿cómo será en pantalla grande? pues pregúntasela más porque yo no la he visto en pantalla grande pero usted es la marinera una pasada para mí es una una de las mejores películas de mafia coreana encuentro una película que está muy bien muy bien hecha voy bueno voy a hacer un salto sí estoy yendo de un lado a otro y voy a irme a porque dice lo mejor es la canción de la montaña ¿te acuerdas? y ama y ama y ama ¿no te acuerdas de la canción de la montaña? te va a acuerdas grabándola en el estudio y ama no ya ama no que os la canto a ver qué pensáis que os la canto cuidado y ama no ya ama no qué risa tío qué película qué ida de olla qué surrealismo japonés más máquina Mazda la primera película coreana que vi fue Princesa Aurora cree cree y ya avanzo que no es infantil no no yo no la he visto o si no Princesa Aurora sí la he visto pero no me acuerdo sí la he visto Princesa Aurora seguro vamos pero no me acuerdo igual empiezo a verla y ya me viene Princesa Aurora no la he podido encontrar ni quiero verla mi primera película coreana fue de host toma ya la primera película coreana de Johanna fue de host qué grande madre mía y tiene muchas ganas de repetir a bittersweet life cuál fue mi primera cuál fue tu primera película coreana mi primera película perdóname pero puedo irme a una añeja a ver mi primera película coreana que vi fue pues a los principios del 2000 sería pues no sé alguna que vi en en festival en Sitges seguramente alguna la phone o old boy o alguna de estas así yo supondré yo supondré que una de las primeras que si no es la primera debe ser las primeras que yo vi coreana es Siri o Siri claro también porque es de 2009 yo entreno el cine en 2002 y desde entonces el cine va que vuela entonces yo supongo que podría ser perfectamente Siri sí podría ser yo creo que sí por ahí sí de esa época debo tener el DVD por aquí creo imagínate yo también tengo por aquí sí pues alguna de esas sería y a Joana también le hace mucha gracia la la canción de la montaña de Taylor T llámano 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 ay dios mío qué idea de pelota bueno qué Mike qué has visto tú yo lo de no terminamos el cuón qué has visto yo he visto lo del cuón la bueno solo Onibaba ya te he comentado la de Kuroneko ya la miraré para bueno para darte Onibaba es la del cuón ya Kuroneko pues ya es y me anolé y me vi una recordando así me vi Three Kings ni te sonará ah Three Kings sí sí sé cuál la de la de los tres maestros sí creo que no la he no la he visto pero sí esa no está en plataforma no lo sé en aquí en España en España no pero es una película que aparte que me trae muy buenos recuerdos como bueno como soy practicante de Kung Fu y de artes marciales claro el rollo de la película va de que son dos dos maestros ¿no? que tienen son colegas tiene un toque es una comedia un poco así un poco infantil ¿no? pero que siempre que están picados por los alumnos es muy divertida porque siempre y los alumnos son niños ¿no? con las madres me llevo y claro igual se la he visto es que me suena mucho y aparece y tal y decir ah pero igual se la he visto y aparece un tercer maestro que claro va como de Bruce Lee hace el estilo de Bruce Lee claro todos los niños se vuelven locos y es un poco el pique entre estos tres maestros con un chanchullo ahí de mafiosos de barrio es genial aparte que las peleas de acción están muy bien hechas las coreografías y tiene un giro muy guapo la película y nada y hacía tiempo que no la he revisionado y me encantó volver a verla ves ahí están los tres mira qué foto y mira la otra foto la otra foto de los triquín míralo no estos no estos no este es papasito el hijo y este el gordete ay Dios mío que de hecho el otro título era Kim vs Kim vs Kim vs Kim es que me suena muchísimo entonces por eso pensaba que está en plataforma y me la había cruzado pero que no esta la he visto seguro la internacional es triquín la otra claro es 2007 esta la he visto seguro solo que como tengo mala cabeza pues no me acuerdo pero que esta esta la he visto claro que la he visto si recuerda a ver salvando las distancias pero estas películas un poquito así de Stephen show no sin ser tan sin ser tan moletov no tan 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 pero tiene ese ese punto de barrio no de de barrio de que si tal que si el niño que si uno que si uno se hace bueno es muy divertida con los mafiosos ahí de de tres al cuarto de y con ese toque de violencia coreana que siempre sabes que iban un puntito más allá no de que que ponían un poquito más de sangre de lo normal pero muy bien yo una película que la recomiendo que bien ya está ya está tampoco que Johanna conocí hace poco el cine coreano ocho años más o menos y dejó la descubrí por casualidad canaleando un fin de semana mira lo el zapping y aparece de joy y dice voy a ver esta de monstruos coreana con el rubio este corriendo detrás del rubio y con la niña por ahí la niña y con los americanos allí con él gaseando qué cosa tiene tengo que volver a verla porque me gustaría no tengo que levantarme mucho espérate la tienes por ahí he tirado algo yo no no lo tengo por aquí está en vuelta ah pero mira mira hablando de hablando de para Magda mira que hay aquí oh princesa aurora qué estamos haciendo hoy aquí un dueto un dueto princesa aurora de host una sesión doble de horse de horse de host esas ediciones es gordica ¿no? la edición es maja ¿no? la edición está cerrada que hace mucho que no veo de host entonces pues no llegué a abrirla pero es DVD pero la edición especial de tres discos ah vale porque he visto que tenía mandanga digo que no sí señores miren unboxing en directo lo abrimos aquí espérate que no tengo uñas que me las corté ayer estoy contándole mis intimidades pero no tengo uñas igual saca la navaja saca la navaja del pueblo saca la navaja ahí yo como buen informático tengo un distornillador siempre cerca de mi ordenador miren aquí si hay que abrir ediciones se abren aquí miren la edición en tres discos que es una maravilla miren tiene su libreto aquí todas sus cosas qué maravilla unboxing toma ya bien maja está chula libreto esta no tenía los libreto los metieron después está muy bien pues ya la he abierto ya me cuesta verla qué voy a hacer qué voy a hacer yo si ya la he abierto pues ya me cuesta verla ya está así se cocina así se cocina oye y ya con la acción ya que estamos ya pasamos al programa no acabamos qué te parece qué te parece esta película si la has visto es una película me gusta mucho de Mike que es que la he visto aquí en la estantería ¿la has localizado? no es una doble es una es una doble sesión ¿vale? vamos a hablar de la de abajo la de arriba es brutal esta uy porque no la veo hace yo que sé la vi en su día y ya partí y ya pues no después no la vuelta a ver pues me encanta la película esta es muy bonita muy chula para para también un poquito lo que hablábamos tú y yo muchas veces de Mike de la gente la gente que comentaba es que esto no es Mike porque esta película tiene mogollón de años y podéis ver a un Mike calmado con un punto incluso costumbrista y vale mucho la pena esta película y a ti si te apetece diferente a los Men in White claro si si o sea que te recomiendo que la la revisión es algún día Jorge bueno mogollón de cosas Johanna descubriendo edición especial de dejo en directo aquí las tienes esto está descatalogadísimo entiendo porque no creo yo que ahora habrá uy porrascazo habrá alguna en Blu-ray habrá alguna en Blu-ray seguro pero bueno el DVD que es lo que se gestionaba antes y bueno de picadito a espesito hemos pasado ahora si Onibaba Onibaba comenzamos el cuon como Jiméa Noble que hablaremos detrás que empieza que los títulos de crédito están en la mitad de la película luego hablamos de eso en el minuto 41 de hecho no es la mitad minuto 41 minuto 41 nosotros a la hora y cuarto que ya casi se hubiera acabado Jiméa Noble si se descuidan dura un poquito pues empezamos el cuon empezamos el cuon y vamos a hablar título de crédito Onibaba May que te parece pues me puse Onibaba por la noche tarde ayer porque es que además es que además cuando ya en casa dormían ya dije es mi momento sabes que estaba cansado de todo el día que había salido a patinar estaba mi momento me abrí un refresco y dije me voy a poner y vi aquellos campos de de trigo no es trigo ¿verdad? es caña es caña sí y empieza a sonar esa música ese jazz así perturbador y ya ya me quedé loco y creo que es una de las partes mágicas de la película de por qué está puesta ahí la película en esas cañas y cómo te abraza ¿no? todo ese ambiente perturbador en ese no sé en ese bosque tan espeso de que todo igual ¿no? y y cómo alrededor puedes notar la la hostilidad de la guerra porque al final es como un punto que los restos de de las batallas y la y la guerra huyen a ese punto ¿no? acaban en ese en ese en esa zona es como un poco residual ese 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 punto pero a la vez muchos momentos era extraño porque había era muy perturbador pero hay momentos que te daba paz porque el director juega con esos movimientos con esos cambios a lo mejor cuando estaban pescando y es una película que me gustó muchísimo por por el hecho de eso de que cómo tratan de una manera tan tan directa y tan clara la guerra sin mostrarte tampoco demasiada historia ni muchos planos gandrilocuentes solamente con los samuráis como dice que si Tokio está en llamas y la supervivencia Kioto perdón Kioto y la supervivencia de de esas mujeres en ese en ese poblado extraño que no ves un metro más allá porque está todo lleno de cañas y es como que están ahí encerradas y nada me gustó muchísimo la película y sobre todo que le da ese punto que no se acabe yo no me leí nada dije voy a ponérmela del tirón digo a ver aquí dónde está el tema Kaidan dónde está el tema el tema fantástico y claro es que es muy guay todo sobre todo el trabajo que hace el director con con las sombras es alucinante las sombras las sombras es una pasada el tema de los movimientos de cámara piensa Jorge el trabajo que es rodar en ese escenario y como las cámaras son absolutamente brutales está muy bien rodada la película y bueno tiene travelling en medio del cañameral tiene travelling y largo sí sí y eso mira justo ahora sale el tema de la crudeza de la guerra de la crudeza de la guerra y de la crudeza de las supervivientes de lo que tienen que hacer para 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 seguir adelante y luego tenemos el el tema pues más no más más fantástico y tal pero yo creo que al final es una película bueno que muestra eso un poco todo la supervivencia humana y y sobre todo el tema de la guerra que está muy bien reflejado una película que me ha sorprendido y no me la esperaba así para nada es que digamos que es una película en que el terror terror desde el punto de vista clásico es minoritario sí totalmente no no la máscara ven aquí alguna escena aquí se cuenta muchas cosas en el trailer pero bueno si la han visto lo verán y si no pues ya sabrán dónde sale esta máscara aparece si la película dura una hora y media pongamos creo que duramos ahí 38 o algo así esa máscara aparece en la hora y cuarto aparece la máscara a la hora y cuarto el resto toda la película anterior es totalmente diferente no no es tanto una película de terror como como precisamente eso una especie de 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 no alegato antivelicista pero sí demostrar los horrores de la guerra la desazón es la localización primero la localización quítate quítate primero la localización y segundo es esa la localización física y la localización temporal la época esta de los dos emperadores y tal que eso pasó de verdad que de hecho es la misma ambientación que en Kuroneco Kuroneco tiene mucha mucho paralelismo con esta porque es la misma ambientación histórica y la esencia es parecida también retrata los horrores de la guerra pero si bien aquí la parte fantasmal recae justo al final en Kuroneco es toda la película la parte fantasmal empieza casi desde el principio vale entonces es casi tiene unos paralelismos muy curiosos ambas películas pero que eso y brilla Caneto Sindo brilla en la sombra brilla en la sombra es que brilla en la sombra brilla en las carreras en las carreras por el cañaveral por de noche la muchacha yendo a buscar al otro brilla en toda esa parte inicial en que la la madre y la joven se comportan directamente como animales que son como animales comen como animales con las manos totalmente primera escena de la película van matan a un samurái unos samuráis van como perdidos como un huyendo de otro y tal en medio del cañaveral y una lanza sale chin muerto se va apareciendo el cañaveral y quien aparece detrás de la lanza la muchacha y lo que hacen es desvestirle de las armaduras y tal para cambiarlas por comida porque en la época bélica quien paga son los campesinos lo dicen en esta lo dicen en Curoneco por ejemplo y digamos que bueno lo matan y tal el agujero el agujero en el suelo es muy también muy perturbador totalmente hay un agujero ahí en medio del monte y es muy perturbador también el agujero y digamos que que todo ese después de hacer todo eso se van a la casa y comen con la mano se acuestan y se duelen como animales han cazado en manada y luego animales y luego ese entra el tercero en discordia que es uno que vivía allí que vuelve de la guerra porque se ha fugado era un hombre y ha desertado Hachi y no viene se fue o bueno lo obligaron a irse con el hijo y marido de las dos mujeres y bueno dice que lo mataron y que tal y igual vale de hecho es muy curioso esa muerte bueno quisiera contarlo porque es que es que es una película de detalles narra toda la historia el tipo de como estuvieron en la guerra como participar en una batalla como derrotaron al ejército el otro ejército los reclutó y dijo bueno reclutó le dijo ahora voy a luchar con nosotros venga no sé qué se escapan consiguen librarse de una partida no sé qué y luego los matan cuatro campesinos pegándole porrazos con nazas eso es muy simbólico tú has luchado en la guerra y tal y como mueres apaleado por unos campesinos ¿por qué? porque se creen que iban a robarles las cosas entonces es una película muy de simbolismo que se basa también no sé si vieron no sé si viste el cartel mexicano de la película que puse en Twitter no puse en Twitter el cartel mexicano me encontré el cartel mexicano supongo que de los viejos tiempos ah sí, sí que era vintage de Unibaba y lo llaman la leyenda del sexo la leyenda del sexo y a mí me hacía mucha uy, me dio mucha gracia y es verdad que todo ese primer tramo desconcertante de la guerra y tal y luego hay como un segundo tramo de esa especie de de cortejo de instinto básico de del hombre y la mujer joven y la vieja como si estuvieras viendo un documental con el león que llega a la manada y desplaza al otro león ¿sabes? por eso es muy distinto y luego ya la parte media bueno sobre todo la parte final no voy a decir cómo aparece ahí que ya se basa un poco más en lo que es el punto fantasmagórico la Unibaba es un monstruo clásico un yokai clásico los yokai son los monstruos japoneses ¿no? desde esta mujer con el cuello largo que se ve mucho en los libros de yokai o los kapas son también yokai y cosas así son los monstruos los fantasmas los espíritus y hay una leyenda muy conocida que no la voy a narrar porque no me la sé para narrarla aquí que es la leyenda de la Unibaba la Unibaba viene a significar como vieja bruja que era como un demonio una vieja demonio que comía carne humana tiene ahí una historia sobre una embarazada sobre una serie de historias ¿no? que es en lo que se basa la leyenda y aquí se coge eso pero como más simbólico aunque al final se lleva a los fantasmagóricos por el tema de la máscara pero se lleva más hacia ese punto de la madre con la nuera y tal y la verdad es que es una película que no es un terror clásico que no es un terror que uno se esperaría no es un terror de fantasmas no es un terror de espíritu digamos que durante toda la película estás viendo otra cosa pero que te desconcierta lo mismo y la verdad es un peligro sí el ambiente el ambiente enrarecido sobre todo la localización la localización y es que no paraba de pensar eso de decir qué maestría cómo no cómo te posiciona ahí con los personajes cuando miras donde miras ese plano estaba cerrado por por el tema de la de la caña y lo que comentas yo creo que el erotismo en esta película está muy bien llevado porque ya que no es erotismo por por sí mismo es es muy natural me ha gustado muchísimo tal el trato de de las mujeres en en esta película no que iban los kimonos abiertos y se le ven los pechos a veces con naturalidad no desde un punto de vista erótico sino que están trabajando están haciendo ¿no? y pues bueno y y el tema de aunque necesitan de comer aunque necesitan para comer están desesperadas y van al al señor ese que tiene esa especie de intercambio ese colmado ahí de la época ese supermercado de la época como muchas veces le dicen oye si quieres más acuéstate conmigo tal tienen esa integridad que me gustó muchísimo decir no 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 aquí no no como o sea no aunque están desesperadas no no pierden la integridad en ese momento y eso creo que es una película que esas dos mujeres tienen tienen bastante bastante fuerza y la otra y la historia de la más joven con el hombre es simplemente una historia de amor y de pasión bueno no sea amor o pasión lo que sea porque eso el tema del del erotismo que se ve es muy natural como tú dices que puede hacer referencia al tema más animal que la película juega un poco con el terror de perder también la humanidad no que no quiero decir muchas cosas pero hay una frase recurrente de unos personajes el hecho de perder la humanidad y volverse un demonio o algo eso es una clara referencia antibélica de que la guerra y el agujero ahí solo caen samuráis es como decir bueno vale si quieres tal pero ahí vas a ir a ese agujero y siendo bueno ya puedes ser quien seas de samuráis ahí vas a caer en ese agujero y nadie te va a reclamar y entras si entras en el círculo que el director te muestra estás en un ambiente muy enrarecido totalmente acaba la película y lo que me gustó es que cuando acabas de visionar Onibaba tienes la sensación de haber visto una película se te dejas en sensación de fantasía de terror me refiero ese gusto no no el terror clásico lo que estamos hablando sino de aquello de decir uy no joder si te deja el cuerpo raro te deja el cuerpo raro piensa y tal y te vienen a la mínima te vienen a la cabeza unas cañas moviéndose por el viento y tú uy si si porque hablando de lo que comentabas antes todos nos ha pasado bueno la mayoría de ir a montaña o algo y tener que hacer un recorrido y decir uy voy corriendo por el bosque porque me da miedo y esas carreras de la chica que de hecho lo dice es que voy rápido porque tengo miedo es que me da miedo andar por el cañaveral de noche es que están muy bien hechas están muy bien hechas porque con poco que te haya ocurrido a ti ves ves que el directo es que sube todo sube el cric cric de las cañas el viento sube el sonido y la velocidad ojo está muy bien es que Sindo bueno hay muchos directores buenos pero es que Sindo es muy muy maestro en los planos en los luces en las sombras y en el sonido si te fijas yo no sé qué simbología tiene esa o que fue un simple gusto personal pero todas esas carreras nocturnas por el cañaveral van acompañados de un gorjeo de palomas yo no sé qué simbolismo hay aquí japonés en qué se relaciona la paloma con todo esto paloma es súper curioso es una cosa pero es por ejemplo la banda sonora esos gritos que se oían que dices Dios y a lo mejor te los ponía y era de día o no era una escena que dijeras hay un demonio aquí no no pero claro eso es como gritos muy parecidos a lo que luego los resquicios de los samuráis que van viniendo y se van peleando cuando luchan se asemejan mucho entonces claro lo mete para que estés siempre intranquilo en la escena de que están pescando y ven ahí con los caballos y es como decir bueno todo lo que ocurre en el si te fijas no hay ningún no hay nada limpio no hay un combate samurái elegante no hay un duro a espada que cada uno muerto allí son dos tíos que se bajan del caballo se tiran al río y están haciendo así con la espada pero así como y al final uno le da una miaja y el otro ay ayúdame que me estoy ahogando no hay nada limpio porque la guerra no es limpia va un poco por ahí absolutamente y el desgaste porque lo bueno es que van ahí llegan es un punto de huida que llegan ahí y todos absolutamente llegan agotados y necesitan auxilio o que los guíen o sea acaban no llegan como tú dices con su caballo en plan mira que llegan hechos polvo y acaban allí que bueno que al final se encuentran con estos tres animales que lo único que hacen es sobrevivir e intentar aferrarse a la poca humanidad que les queda o sea que que muy bien la verdad lo visual es maravillosa y como decía Kuroneko y la muy bien conecta de hecho vamos a poner el trailer ¿no? o no lo ponemos bueno bueno no sé si nos deja el trailer o no si el trailer o no ah si pues me lo si no hay problema si me la veré ya te digo como decía la ambientación es la misma la kindai es la misma productora y demás y la la ambientación es la misma época bélica y tal ¿cómo comienza Kuroneko? va a salir ahora en el trailer una una trupe de de ronin samurai todos desgarbaos que se ve que han llegado seguramente a alguna batalla y tal llegan como una casa y dentro hay dos mujeres comiendo ahí están las mujeres ¿sabes? ¿y qué pasa? imagínenselo two women pone aquí imagínense lo que pasa evidentemente pasa un tiempo X no mucho y vemos como hay una mujer por la noche en la puerta de Rayomon que le pide a un samurai que hay que le da miedo atravesar el bosque de bambú y que la acompañe y la la acompaña le invitan a pasar ¿vale? y nos encontramos este panorama vemos perfectamente que son las dos mismas mujeres del principio eso se ve no se oculta no hay ningún tipo de de aquí de narración oculta eso se ve claramente por donde va la cosa se ve que estas mujeres fallecieron y el gato por allí y que ahora están en plan espíritu vengativo eso se ve no tiene más historia no 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 me duele contárselo porque es que se ve y y bueno se ve ese tema entonces ya a partir de ahí se lía un poquillo ¿vale? que tampoco les voy a contar si va saliendo aquí es que me da igual pero que eso en el fondo si se fijan es casi igual es un ambiente bélico y es una especie de en este caso es más directa la venganza de la guerra con vamos la venganza de las mujeres contra los samuráis pero la base es muy parecida los samuráis que llegan y y que eso y el ambiente es mucho más fantasmagórico este ambiente lo mismo que que el otro un ambiente más de las cañas y más así perturbador este se tira directamente al cuento al cuento fantástico tampoco necesita muchas escenas chungas catalógicas pero hay mucho ya ven hay mucho digamos como decirlo mucha acrobacia hay acrobacia y hay espíritu y hay otro digamos un un ritmillo diferente punto más teatral quizá también es que bueno tampoco voy a decirlo pero que es súper teatral pero es que claro al ver al ver al ver que uno de los protas es un no sé qué de kabuki ¿no? un joven ponía kabuki sí pero que también en esta sale en unibaba pero que bueno sale Keisato que es el hachi de esta si no recuerdo mal voy a confirmártelo pero que sí no pero tiene ese punto va si no me equivoco Keisato era el hachi de unibaba si no recuerdo yo mal que no quiero decirlo mal efectivamente Keisato aquí no es que tenga un gran papel lo que tiene es como un papel de señor que es líder de otro y y este sí es un cuento de fantasmas mucho más directo en su fantasía fantasmal que unibaba está muy teatral en su puesta en escena porque si se desarrolla mucho en una especie de mansión que hay en el nombrado bosque de bambú y ahí a la mínima aparece uno y te enfocan focos sigue jugando con las luces y las sombras de una forma brutal pero ya directamente son focos ya habla uno te enchufa el foco habla otro te enchufa el foco tiene una puesta en escena sobre todo en esos aspectos muy teatral y que le da una le da mucha fuerza a a ese ambiente pues eso fantasmagónico clásico y y punto clave tanto de Onibaba como de esta es Noboku Otowa la madre de Onibaba tremendísimo papel y en esta hace también de la madre de las dos mujeres hay también una madre y hay también una nuera los dos personajes son los mismos en esta había una madre y una nuera aquí también y y Noboku Otagua está brutalísima es que está estupenda está estupenda una pedaza de actriz trabajó muchísimo con con Caneto Sindo tanto que se casó con él en el 78 y fue su mujer hasta que falleció Caneto Sindo y y muy bien la verdad es que una pedaza de actriz muy buenas películas falta de ver me veré esta la de la del gatico el gatico que tiene que tiene muy buena pinta pues vamos a ver qué dicen nuestras amigas por aquí aquí Joana sin escenas fuertes o violencia se muestra la cruceza de la guerra la hecha por la supervivencia que es lo que estábamos comentando ¿vale? tomando el tema de la guerra se llega al folclore japonés toda esa parte de la de la de la pasión que decíamos ¿no? de la relación entre hombres es un poco el detonante del cuento ¿no? el cuento de la onibaba que había una especie de celo de la bruja que al final acaba comiendo carne humana y tal y cual pues va por ahí va un poco todo ese desencadenante incluso como para muchos la guerra es un negocio lucrativo y sería mejor que no acabara es que ya no hay grandes batallas y ya no se venden tanto las espadas dice el comerciante en un momento ¿no? dice es que ya no hay grandes esto ya no te puedo pagar tanto ya lo esto ya es basura decía esto no vale nada esto ya no combaten esto es basura Mazda Kuroneko está muy bien tramada pero que pesado el hijo para una afición que tiene que tiene su madre ya le podría dejar hacer ¿qué me dices? Mazda ¿qué? explícame que estás diciendo de Kuroneko explícame Johanna Kuroneko es sobre la curiosidad de la guerra pero vista desde otro punto con un juego de sombras también estupendo lo que decía tiene el rollo muy teatral y digamos que es mucho más cuento de fantasmas pero luego también hay una pasión pero bueno eso también es un punto común en las leyendas japonesas de terror así todos los provienen de un espíritu por lo general de mujer porque son las que sufren eso es así y los que escriben los contras de terror sabían ¿quién sufre? la mujer pues ¿quién es el espíritu vengativo? la mujer también y suele ser un puntillo común siempre te queda la duda sobre la muerte del hijo y esposo de las protagonistas suena raro en Onibaba cuando le dice que le cuenta toda la historia de que el samurái que llega y le dice que el hijo ha muerto le cuenta toda la historia siempre te queda la duda si ha sido verdad o no siempre te queda la duda eso no se despeja eso me gustó te quedas ahí como claro porque así ves al Hachi lo ves diciendo uy que esto es verdad es mentira es complicado te escama te escama Joana en Curoneco esos bosques de bambú maravillosos y en Onibaba los campos de trigo son cañas muy importante en ambas películas la ambientación ¿vale? Curoneco es más de noche Curoneco casi toda la acción se desarrolla de noche en niebla mete en niebla y a toneladas ¿sabes? entonces es mucho más así Onibaba tiene más de teatro no sé yo eh Joana yo veo más teatral Curoneco bastante más teatral Curoneco que Onibaba mi opinión si bueno ya falta de ver Curoneco pero yo creo que también que que por lo que he visto y también lo que dices ¿no? de la iluminación es más teatrera en en Curoneco toda la parte del palacio bueno palacio la casa ahí un poco más con el tono ese fantasmagórico es que directamente un stage eso no hay que hacer nada para llevarlo a un teatro nada absolutamente ¿sabes? para llevártelo a un teatro y hacerlo allí en el teatro no hay que hacerle nada absolutamente nada la bueno la noboku towa bailando mientras la otra seduce madre mía ya verá sí, sí pero unos bailes por ahí una música de fondo así todo desconcertante y la otra y la otra y toma un poquito más de saque toma saque Johanna efectivamente quería decir Curoneco que se confundí de nombre ¿vale? efectivamente mucho más teatral y muy bien está estupendo pues sí está maravilloso genial yo me gusta descubrirle bueno descubrirle es muy conocida pero bueno pero yo no lo había visto y mira el cine clásico pues a veces hay que obligarse un poquito a adentrarse en el cine clásico y yo mira tenía ganas de ganar tosindo y ahí le he soltado un par de recomendaciones podemos sumarle la isla desnuda que la recomendó al principio del cuón Margley incluso yo vamos yo añadiría bueno muchas pero añadiría también Red Lion el león rojo protagonizado por Toshiro Mifune también con Noboku Towa y maravillosa no es terror es otro rollo de Samurai pero hay un punto dramático y Toshiro Mifune que eso siempre gusta Toshiro Mifune siempre gusta ¿y llegaste a ver su última peli la del 2010? ¿de quién? el director de Shindo hombre Caneto Shindo murió en el 94 ¿sí? ¿y por qué? espérate estoy yo confundido ¿no vivió 109 años este hombre? no, no me confundí entonces no fue la mujer fue Noboku Towa la que murió sí, murió antes yo creo que vivió 109 años sí, sí murió en el 2012 murió en 2012 ¿cuál era la de Póscar? o en yo creo que no llegué a él Póscar como curiosidad con esa edad dirigiendo y tal no sé me parece por por ver la comparación ¿no? de una película de 60 a sus últimos días Póscar ¿no fue Póscar? pues yo confundí ¿Mike? creo que no que se llamaba de otra manera no lo recuerdo sí, Póscar 2010 Póscar, sí ¿Póscar? ah, pues sí claro, espérate que yo lo pongo lo enchufe sí 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 claro que fue pero que vamos que estuvo trabajando hasta casi el final vamos que 2008 también hizo varias y tal y si te fijas el guión también es suyo aunque a lo mejor no lo ves bien porque él era más guionista que director que director ¿vale? él fue guionista luego se pasó director la mayoría muchas de sus películas el guión es suyo y la verdad está pues Póscar yo que sé tío ya siendo 2010 pues yo que sé se me va de la cabeza muchas veces yo me pongo a verla y digo claro que la vi amigo no solo por curiosidad ver ese contraste ¿no? de su última obra va sobre la segunda guerra mundial y tal un drama así bueno sobre los efectos de la posguerra entiendo en Japón tiene que ser potente como todo lo que hagas sí pues muy bien pues ya hemos finiquitado el cuón ¿qué te parece? perfecto ciérralo ya no no podemos cerrar el cuón porque nos queda todavía buena nos queda buena chicha ya sé ya sé que última os estoy poniendo unos cineclubs aquí más raros pero bueno era bueno el cineclub es para ver el cineclub es para ver cositas yo creo que y me anolé bueno creo no es muchísimo mejor película que que Countdown esta se puede ver tranquilamente solo y y disfrutar un poco más de al final no me equivoqué es de la Nikatsu porque estaba pensando Nikatsu pero sí pues ahora Jorge que te explíqueme que me dijo estupefacto estupefacto no viste nada perdón no viste nada me hiciste caso antes de ver la película yo me la puse el cartel yo no sabía yo igual con Onibaba igual o sea igual los géneros los géneros que ponía en en donde lo ponía en no sé si en Fin Affinity o en alguna de estas que ponía crimen drama no thriller crimen los géneros y digo thriller crimen me vale miento en en letterbox pero justo cuando iba a empezar a verla que la puse venga voy a ver esta y me gusta ponerla en letterbox y ya ahí ponía crimen drama y digo no crimen thriller y digo bueno voy a verla y me dejó estupefacto la película Kimia Noll Kimia Noll empieza como las películas que más odio del cine japonés que guapo pensaste ya me la ha jugado ya me la ha jugado ya me la ha jugado yo quien me conozca desde hace un tiempo desde 2010 quizás sin ánimo de menospreciar porque no porque hay películas muy buenas y tal siempre he dicho que yo me despegué del cine japonés por este tipo de por esta especie de tipo de película estos dramas o comedia totalmente plana a la hora que no tienen emoción a mí no me transmite ninguna emoción muchas de estas comedias que no que se basan en conversaciones que empiezan que casi no tienen música de fondo que son como muy naturales pero a la vez hay una conversación con un puntillo surrealista pero que pasa todo que dices ¿qué emoción me estás ofreciendo? que no quiero yo que te lea aquí a hostias pero que está pasando un acabado casi televisivo no es este caso estoy generalizando de mi contexto este caso no es y ese tipo de películas ya es que me cansé y de hecho fue el tipo de películas por la que Midnight Eyes famosísima página web sobre de Jasper Sarr sobre Jasper Sarr creo que era perdón sí sobre cine japonés que era una referencia para todos los que teníamos cerró cerró por esto porque dijo mira el panorama del cine actual es totalmente anodino y yo ya dejó la página eso fue lo que dijo madre mía es verdad que hubo unos años que se volvió todo como muy plano había cosas había excepciones pero no había generalidad no había ideas nuevas no había no había chispas y entonces es verdad que digamos que el comienzo de esta película representa todo eso que me parece mal a mí personalmente de que el cine japonés película que aunque tenga algo de fondo le vas viendo algo no vas viendo uy uy ese tío ese Asperger ese Asperger pero muy poco pero claro te lo vas diciendo y te digo pero viste miles de películas que me lo están narrando mejor me está llegando más esto me está llegando súper plano me está llegando todas esas conversaciones sobre la chavala ves que se está liando porque dice este obsesiona con la otra el Rubiales no sé qué pero te lo está diciendo de una forma tan sosa y tan suave y tan ne que te quedas muy loco ¿sabes? y entonces ya hay un momento en que un personaje así gordito es que no quiero contarla porque a lo mejor hay gente que luego ve el cuero y no la ha visto y tampoco hay que destripar aquí nada pero que aunque sea cineforum luego hay un gordito que le cuenta a su novieta la anécdota de por qué el Rubiales lo extorsiona y ahí ya dice uy yo dice uy ese es el primer momento hay un crimen si se fijan no hay música en toda la película y la primera música que me meten es ahí en ese momento de contando ese crimen pasado no hay música en toda la película totalmente plano y ahí aparece la música se acaba la anécdota sigue un poco el rollete de las relaciones de que el tipo la muchacha está enamorada de de un tipo pero el Asperger un tío que parece que está totalmente psicótico está enamorado de la chavala y hay como un trío romántico muy raro el del peinado raro el del peinado con los cuernos dice maravillosa escena que es una locura y sigue todo y entonces después de ese momento de uy de qué está pasando aquí había un crimen pasado y han metido música cuando no han metido música en los 35 minutos anteriores entonces aparecen los títulos de crédito Gimianole ahí empieza la película y ya a partir de ahí es otra ya es totalmente loquísima el rubio se le va a la olla fuertísimamente empieza un increchendo de lo digo de muerte y destrucción lo que pasa a base de venganzas del pasado o de no o de simple ida de olla y empieza a hacer el director que es que es que esto es una locura unas correlaciones de planos que son loquísimos está el rubio pegándole una paliza con un bate de beibol bueno bate de beibol que yo creo que es más de un bate de beibol a una chavala a una chavala pero echando sangre o sea la película es cruda es estomagante o sea no es para estómago flojo esta película hay unos apuñalamientos que dices podías parar ya de hincar ese cuchillo en la espalda que me está doliendo muchísimo a mí mismo y le está pegando porrascazos y mientras está cambiando de plano a una cena de sexo con la chavala guapa y el noviete y es como con una jadea porque le están pegando un palizón y la otra por el sexo y va cambiando de plano uno a otro y tú estás loco ¿qué está pasando aquí? y eso de verdad un encrechendo de crudeza de disparos a bocajarro de de excentricidad es que te deja loquísimo y entonces dice claro dice los 40 minutos del principio digo me ha engañado hijo de puta me ha engañado me lo ha jugado totalmente lo ha hecho a posta no me ha hecho esos primeros me lo ha hecho a posta juega con los personajes tú crees que el psicótico vamos que que el Asperger se le va en la olla y al final no bueno igual he dicho demasiado o si se le va pero que que no como tú te esperas juega con los personajes con tus expectativas de lo que va a ser la propia película que te está narrando es una locura sí sí puro género puro sitge puro festival claro al pero bueno que al final la he metido aquí en el club porque hay que hablar de la al final hay que destriparla Jorge porque si no se queda muy tienes que hablar de la película por ejemplo es lo que es lo que es lo que tú comentas toda esa parte si te fijas o sea así dicho parece que sea muy festivalero muy gore muy jiji la película es seria es dura está bien hecha es dura es chica como ella sola los apuñalamientos son secos totalmente el momento este que dices de la escena de sexo y tal es que está bien hecho o sea tiene sentido o sea que es muy loco pero tiene sentido por los paralelismos de lo que siente el loco lo que está sintiendo el chaval porque son sus primeras relaciones con una chica que le gusta y está todo muy bien hilado y tú piensas es que no solo me has engañado al principio sino es que me has construido a estos personajes al principio engañándome pero luego funcionan en la trama y se mueven en esa trama más loca no es que digas vale ahora cambio y ya lo del principio te he engañado me río de ti y ya no funciona no no siguen los personajes y siguen sus sigue como esa trama más televisiva de yo te pegaba de pequeño yo te gusto pero tú no pero metido el bullying pero metido en un contexto de película de género de ultraviolencia y claro el momento es lo que dice Jorge es un momento que la película son todos planos muy suaves y en el momento de que empiezan a sonar unas palmas una música así brutal y pone y en el momento que te pone la calificación de adultos también si te fijas te pone y aquí pone y aquí pone pues ahí cambia totalmente la fotografía de la película y la cámara empieza a ser en mano no en mano rec sino cámara que tiene muy y absolutamente a partir de ahí toda la película cambia o sea hace una metamorfosis a un thriller de género crudo tanto en fotografía en guión en escenas y sobre todo en la cámara si te fijas si os fijáis los que lo habéis visto volver a poner ese cambio y luego pasad al volver al principio y veréis la fotografía más luminosa y todos los planos que vuelven esos planos en el tramo final cuando se recuerda un poquito cuando hola te vienes a mi casa que se ven esos planos bonitos y otra vez pam el plano fijo sin movimiento alguno y es y es lo que tú dices es la con ese difumino casi que le meten que parece de vídeo de boda y me gusta mucho porque es ese tipo de asesino que odia al mundo y aparte de que odie le da igual todo que es lo que ocurría con la con la psico raman esa naturalidad que tú dices pero como puede ser como puede ser así que le da igual todo enfermedad mental eso va ya directamente a y me hizo encontré perdón termina tú bueno hablando de la enfermedad mental que hay un tramo cuando se oyen las voces todas que eso es alucinante bueno pues sí venga dilo tú que por ahí va el tema que es que seguro que hay una enfermedad mental de fondo porque eso de las voces ya más que trauma ya dices ya se ha ido ya el trauma se ha ido se ha ido ya ha derivado en otras cosas y me hizo mucha gracia de que en el fondo el tío no es el típico psicópata todopoderoso ese psicópata que no sé qué que llegan los mafiosos le dice dame el dinero para chinko y dice tú soco un cúter y le pegan un palizón los mafiosos totalmente y se lo cascan ¿por qué? porque me recordó al tema de nuestro primer cuón toma toma hilo con la de la de Strauss que hablábamos ¿no? de los tiburones y las presas ¿no? los cazados y la él este hombre me vino a la mente porque digo cuando se encontró con lo que eran tiburones de verdad que eran los dos mafiosos pues le pegan una paliza y le robaron los dineros él solo era un psicópata que solo podía matar a gente que era normal no podía matar a presas él era como una presa que mataba a otras presas pero porque no podía llegar a a cazador era una cosa curiosa esa esa sí de hecho todos los asesinatos los hace como tú dices por el engaño por la sorpresa pero nunca en plan cara a cara de alguien ¿no? nunca se ve de hecho cuando alguien le ataca lo pasa mal cuando alguien lo ataca porque no no es capaz de y sí, sí es verdad pero qué bueno que si Corramán también juega con eso con esa persona débil que que no que también le zurraban pero que no deja de ser un psicópata entonces eso da más grima todavía de sobre todo el hecho de que entra en casa tú ya llegas y ¿quién eres? y no habla estoy comiendo ahí el otro pide el cuchillo y los cuchillazos esos están naturales porque al final lo muestra con una con un realismo todos los tiros los o sea un tiro aquí un tiro en la espalda no tiros más más cinematográficos para que me entiendas Jorge sino que era todo muy crudo y y nada y bueno a mí me la mostraron pues de la misma manera que la has visto tú en casa con unos amigos me dijeron siéntate y bueno no te voy a decir nada y claro pasas esos 40 minutos que fue eso está hecho a propósito totalmente que es un poco lo que pasó con Audition que dijo Mike que quería hacer una película tan aburrida y tal que cuando la gente se levantara para irse básicamente dijo que se levantara para irse porque iba a haber otra cosa peor que cuando cuando ya estás diciendo el juego de la obsesión que si no sé qué y dices bueno esto ya me y hace como bueno pues ahora si te quedas vas aquí a Juan toma y te vas a ir pero un pie toma un pie te vas a ir pero pero asustado te vas a ir pero tómalo para ti y encuentro que es es complicado hacer una película así y creo que Manole tiene mucha aunque tiene ese paralelismo con Audition creo que tiene una personalidad propia y me gusta mucho el conjunto ¿no? el conjunto de al final decir acabas de ver una película de género con sorpresa pero que es una peli de género pura y dura a mí me ha gustado bastante y eso ya te digo 40 minutos diciendo Mike me la has jugado diciendo ya me ha metido este hombre que le gustan las cosas y las comedias románticas y me la has jugado porque yo sé que a ti las comedias románticas japonesas que de ay es que somos unos desgraciados le dices tú algo pero es que me gusta a mí los tíos pobreticos esos que están autocompadeciéndose constantemente claro claro que luego igualmente cuando sale el tema del crimen puedes decir bueno meten aquí un crimen y a lo mejor esto es más TV movie todavía pero claro ya como donde te mete la musiquita dices uy que está pasando todos esos esos pequeños apuntes que te iba dando en la peli que te iban dando un poco igual pero diciendo oye me has muestro la motosierra pero es que la escena ha parecido una tontería o sea no me ha sentido no me ha dado decir uy ahora se lo va a cargar porque en ningún momento te da la sensación que el el que compañero loco iba a hacer algo no llegaba a a darte si te fijas incluso el tema tan manido 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 como es el bullying también te engaña totalmente porque al final cuando dices ah tú es que me quieres matar porque dices yo no me acuerdo de ti muchacho y dices y dices pum te echas la mano y dices madre mía así yo estaba así dije madre mía por eso está genial tiene un guión muy guapo que te va te va y te voy a poner el cliché gordo para que te creas que está otra del montón y luego te lo quito y lo bueno es que viendo el director la mayoría de sus pelis son dramas comedias dramáticas o sea que seguramente el 90% no te gusten a ti Jorge pero sí que es verdad que a partir de Ime Anole sí que hay algunas que pone crimen y ya son bastante diferentes y me gustaría ver alguna para ver lo que hace este señor sacó una el 2018 a ver por dónde va ahora veremos a ver otra de estas no hace bueno me refiero a otras cosas pero ya hace otro Gime Anole ya mucha tela pues muy bien pues muy bien Gime Anole Johanna que opina Gime Anole te deja plop inicia como una comedia romántica en la mitad pum cambiazo y se vuelve una locura con un punto de bullying brutal que al final también se le da vuelta el bullying una locura pobre pareja cómo le fue mal de lo que digo yo del otro con el bate pegando en la espalda a la muchacha ay Dios mío cómo se lía es que ya a partir de ahí ves dices se vale digo ya está ya me creo todo lo que me digas sí sí pero es que lo ves lo ves en el cambio de cuando sale el título el cambio de plano ya de la cámara que empieza a moverse y dices ay 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 una locura después de los créditos indica el frenesí de homicidio y no puede parar se necesita una nueva muerte para ocultar las anteriores y ya ni eso ya el mata no no ya mata por matar ya no hay ocultamiento ahí ni nada ya es tú dale dale tira para adelante esa contraposición contraposición de escena sexo por un lado y muerte por otro logra el clima con diferentes situaciones claro por eso te muestra las escenas del que sale del psicópata cuando se está tocando en muchos momentos claro ahí tú ya empiezas a decir uy 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 este chico no que juega al final con lo que tú dices con esa enfermedad o esa locura más que con con el tema del bullying de ir a por el pot no si yo no me acuerdo de ti ya estoy loco perdido y que hemos hablado y no he puesto siquiera el trailer ¿no? amigo amigo Feli en mi caso fíjate 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 la imagen aquí por ejemplo las cámaras en el momento que la película evoluciona ya verás es otro plano aquí que sepan que porque no tiene audio aquí está la típica audio de comedia romántica japonesa el joven tin 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 con musiquilla aquí ¿sabes? que no se piensen que el mismo trailer está la cosa guapísima ¿sabes? y los colores del poste todo sí, sí ¿a quién le gustará? ¡uh! ¡uh! lo que comentamos de la de la autosierra y ahí ya ves que empieza a cambiar de plano muy rápido empieza a cambiar de plano muy rápido ahora pero ahora mira mira la cámara ¿sabes? y la fotografía mira como la cámara ya se mueve aquí es que me parece ya es cámara no quiero ver más puñadas ya es todo más oscuro como como si estuviera todo el rato nublado y con ese movimiento que ya solamente ya con eso ya te perturba el bueno y se vuelve un thriller de género brutísimo increscendo ya te digo exageradísimo está guapísimo es muy curioso y me anole dale qué maravilla vaya programa japonés hoy madre mía qué dueto de sabores bueno pero las dos perturbadoras porque sí las dos tienen te dejan ahí un cuerpo agustico tiene una doble sesión de género buenísima yo no te lo yo no te lo quería decir es que vamos a es que va a quedar un cuón de género brutal porque ya me tuve que callar bueno tú míratela tú me la estabas jugando igual que el este no sé ni cómo se llama cómo se llama el director de género no lo he hecho Yoshida no sé qué Yoshida creo Eizuke Eizuke Yoshida a mí suena mucho Eizuke Yoshida como tú sonarás por los Yoshida Brothers los que tocan el triángulo no no me suena ninguna y la última película suya el póster mola mucho tengo ganas de verla Blank pone aquí que estrena una este año Blue pues la anterior la de 2008 pues la anterior a ver si va a hacer aquí una saga de colores Blank y Blue Blank Blue Blank Blue y luego ya Red y dice esa es la buena esa es la buena el problema es que te haga una comedia romántica y estés ahí una hora y media que dura la peli esperando el giro y tú diciendo tienes que poner el final decimón a la cámara no vaya vaya esto es una comedia romántica pues muy bien oye pues encantado encantado de cuonear aquí de esta manera y de que te la jueguen Mike y el señor Josida que no la jueguen aquí bien jugado bueno y nada y nada dime dime he puesto aquí los twitter aquí hoy tengo yo aquí los comentarios que es Johanna Muerte y ya está ya estamos los que estamos como siempre digo los que estamos los que quieran venir los que no quieran venir claro que sí y los que y los que veáis en diferido si tenéis cualquier duda o queréis comentar algo tenéis el el twitter el twitter del cuon estos son los de nuestras cuentas estos son los nuestros y el twitter del cuon pues contáctico contáctico lo que queráis pero sobre todo los que nos veáis online participad de esto se trata que ya ves que tanto Johanna como Mar o Magda van pasando por aquí amigos y siempre nos comentan lo que han visto y o preguntan alguna recomendación o algo al final es para descubrir compartir y ya está y que nada siempre decimos que si yo siempre puedo coger el teléfono y llamar a Mike claro sí sí al final lo hacemos pues eso para pasar el ratico y hablar de cine de buen cine si puede ser que siempre de malo sí de malo también hombre pero hablar de dos películas la que menos vamos a hacer un twitter aquí que película es la que menos le ha gustado de la historia y aquí top a qué director suicidarían top 7 top 7 top 7 ordenadas de mala a peor no sé yo qué sé a lo mejor te la vuelves a ver las que te parecían malas y te gustan y dices hostia ahora ya el top 7 ya se me ha ido Mazda nos pregunta así porque Mazda aprovecha las situaciones y nos suelta aquí que bueno espérate me salto un comentario de Johanna dura la historia de esa amistad y el psicópata con el ser humano importante y el otro lo abandona e incluso lo engaña sí sí no es que la historia Johanna que me salto tus comentarios no quiero la historia tiene su esto lo que decía Jorge que te engaña hasta el final y al final el Asperger pues era un Asperger normal y corriente sin más ya está no tenía más eso pues que Mazda que aprovecha y dice alguna recomendación de peli que no se conozcan tanto de Parchambuc yo creo que todas se conocen pero o sea es un director desconocido desconocido no es bueno rodó las las del 90 una que es en el 92 creo que tiene un par sí The Moon The Moon is The Sun Dream la luna es Sol Sueña no la luna es el sueño del sol te lo pincho que mi inglés ya sabe como curiosidad dale a más ay no que estoy haciendo chico el cuón estoy haciendo Mike que me he equivocado de ventana que estoy loco lo he hecho chico que he pasado yo ya no sé que ha pasado he hecho chico el cuón Mike que está pasando he hecho la pantalla chica y los comentarios grandes no sé que ha pasado Mike bueno ya está que se ha lo que bueno en el final en el final esto es como Imeanole es como Imeanole hemos evolucionado ustedes no lo van a notar yo sí que estoy viendo aquí la pantalla y me está pasando cosas raras vamos a hacer aquí muy grande está esto bueno aquí pues de 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 yo no lo he visto los anarquistas tampoco y trío tampoco aunque los anarquistas es él es guionista porque él ha escrito varios guiones aparte de de las películas que ha dirigido y yo empecé con John Security Arias con lo cual desde entonces desde entonces ya no les puedo decir yo mucho porque es que son todas conocidas no tienen mucho vale Stoker en este caso el no guionista el no piercer es que cualquiera si no yo me cogería la filmografía y empezaría por orden y me la miraría porque no tiene más porque la la del 92 yo la la de Moon se llamaba como Moon de esta The Moon is the Sun Dream la luna es el sueño del sol esta no la conozco pero no la no la llegué a ver y empecé con John Security Area y que es buenísima y trío que la pone aquí de 97 yo tampoco la tengo tampoco tenía el corto aquel de si en ah no viene aquí el corto en Three Streams el del piano el del piano pero luego creo que también tenía un corto de una funeraria de que corto corto mira está aquí televisión y aquí abajo cortometraje le decía Streams de 60 segundos o sea que no fue el que grabó el de la funeraria no era el que grabó con el iPhone que lo hicieron como de promoción del iPhone o del Samsung bueno no ese fue otro la funeraria no sé si fue antes de Agents Security Area o por ahí bueno que yo me cogería If You Were Me que luego se hizo película de hecho saca de película ah sí es verdad sí hay unas cuantas el omnibú se ve que participó con un corto en el If You Were Me participaría con un corto en el yo yo cogería eso el primero de Agents Security Area cogería por orden y me las iría viendo poco a poco para que veas la evolución y si te apetece investigar investigar todo lo que ha hecho de director o sea cortos de guionista pues bueno pues también no sé no yo conozco no conozco mucho de de lo que ha hecho tampoco sé si se puede encontrar muy fácil yo pensando en esto creo que la he visto toda de Parchambuc no yo también voy a hacerle una una confesión hay nacivos no la he visto pues está guay me gusta mucho no sé cuando salió no me llamó la atención el cartel o yo que sé que pasó y no la he visto por lo demás es que son buenas no piensa de esta aquí pero que no piensa de la productor que no la dirigió la dirigió el no piensa de El Buñujo que él la produjo él la produjo está aquí él la produjo bueno pues ya está y un montón de películas un montón de películas acá Johanna está aquí lanzando comentarios Marda ya viste Stoker su trabajo en habla inglesa es buena para comparar con las que hacía en Corea también sus primeros trabajos son muy diferentes a los que conocemos le falta madurez pero es interesante verlos como de Moon ella se ha visto de Moon el corto de Cia String el corto de Cia String a mí me gustó me gustó sí a mí me gustó también lo vi en Sitges me gustó bastante hombre luego te lo ponen en la de Dumpling y dices hostia Frichan hay Frichan pero que que está a mí me gustó y el otro era de Casimique pero me acuerdo yo del corto de Casimique de Cia String o no de qué iba el corto de Mique bueno de las dos niñas contorsionistas de la maleta de la locura aquella de la de la grimilla de la grimilla y que grima creo creo sin ánimo venga vamos a poner ¿cuál te gusta más la escuesta? creo que Frichan en 3 streams creo que Frichan el conjunto es que Dumpling mola Dumpling mola mucho bueno porque esa era Miriam Cheung siempre 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 y Johanna Aina Zilbor es una maravilla qué fotografía pues la tengo pendiente en algún momento para que míratela Jorge porque juega mucho con la fantasía o sea es una película de Parchan que lo vas a ver a lo mejor te gusta más o menos de lo que va un concepto que es verdad que yo me acuerdo en el momento la gente decía es que no soy el boy o que no es otra cosa va de lo que va también me acuerdo que hubo crítica a mi gusto me dejaba así como muy loco la tía como si le iba yendo la olla Dios está guay pues muy bien Mike que que qué que qué tiene algo pensado yo no pues no yo ya lo he metido tu rayo pues no lo pensaré lo pensaré detenidamente y lo hablamos y escúchenme para Mike o para lo que digan ustedes cuatro pone aquí que nos están viendo nosotros no tenemos aquí mucho mucho espectador aquí fuerte pues suelten películas un par de minutos tienen dos horas y diecisiete madre mía así es que no paramos uy hemos ido no nos veía nadie y nada y lo de siempre pues dar las gracias a la gente que nos ve ahora y en diferido un saludo a la gente que ha llegado hasta aquí se han llegado en diferido dos horas y diecisiete y cincuenta y cinco segundos y están todavía por aquí en el diferido enhorabuena porque eso no lo hace en youtube youtube afirma que el 99,9 de las personas no van a hacer eso no se equivoca es lo que tiene youtube youtube no funciona así 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 que si están todavía aquí bien por ustedes darle al like suscribirse para echarnos una manica una mano aquí a seguir dando la turra compartanlo con quien quiera compartanlo y ya está y ya está hasta aquí más de aquí es el vecino taiwané lleva desde el otro día funcionando el vecino taiwané sorprendernos oye que también pueden coger al twitter del cuón que lo tienen aquí y escribirnos oye por qué no vemos no sé qué y también pueden escribirnos en el twitter del cuón lanzarnos alguna sugerencia vale pues hombre si quieres si quieres puedes mostrar el manga no sé si te apetece verla otra vez o la he visto hace tiempo yo la vi en su día yo la vi en su día atención vale dice que no sea de Semillian oye pues yo quiero ver Stray 2 es que no la he visto porque es muy larga no Stray 2 de Kurosawa que es maravilla no Stray 2 de Semillian pues lo pienso le damos vuelta sí le damos vuelta y lo comentamos notación a ver también te lo digo a ti para que lo sepas ¿qué tal el cuón el sábado? sábado que viene sábado sabadete día 15 15 San Isidro Labrador por cierto vale perfecto sí no tengo ningún sí vale incluso podía pero eso que tú no vas a poder apurarlo al viernes porque es festivo en mi pueblo San Isidro Labrador efectivamente ay Dios mío no el viernes el viernes sí que lo tengo complicado tú trabajas entonces no puedes 15 porque el 16 seguramente tenga yo compromiso y no sé yo vale pues lo dejamos así lo dejamos sábado salvo que se diga otra cosa pues sí lo miramos lo vamos hablando y nada y muchas gracias gracias a eso a todos los que y todas que estáis por aquí y nada un besazo muchísimas gracias y díganos lo que quieras aquí fantástico un besazo Gracias.